¿En qué anda la polla? No, en el tema de los pescados Porque dice, la polla te llegó a las camas Si no devolví la guita que pediste, adelantada No, no sé de qué hablan Es la frula, creo que tenés la frula Fruta, en el mercado boludo de mañana siempre No, es pescado Porque mirá, pasa a buscar la malluza Pero sin cortar, hace más una tremenda parrilla Los tiempos pueden pasar Pero en ese camino recorrido Segunda pelota siempre ha sido Un burbujeante ejemplo de calidad Y apoyo a la cultura Quiero decirles que en el momento que estás detrás De la escena que vestía de Grisconti con el micrófono en la mano En ese momento En ese momento muy duro, muy duro A la sociedad, al deporte Y como siempre, cuando te empieza Bien que a veces su mamá Lo decís con dolor, con concierto No, al contrario Pero en principio del campeonato, gracias, me traen agua Traeme un revuelvo también y me quiero dar un tiro en los testículos Pero nada, perdoname Es un problema de producción Realmente que es lamentable ¿Te llamaron o lo tuviste que llamar tú para salir al aire? Te pregunto No, me dijeron que lo llamaran porque no había rubro para el teléfono Y claro La búsqueda permanente a través de la imaginación Y de su invitación a la alegría Siete minutos, ocho minutos Vos perezas larga para que de borde No me hagas esto, no seas malo Pero la pelota partida en el aire Y vos ni tanto No me hagas esto, no seas malo Ya lo que pasó ahora Cuando corro me doy cuenta Como me descadero Por eso, dicha edición junto a toda su audiencia Hace cinco meses que estoy en pareja con una muchacha Que la verdad que estoy muy contento Estoy muy feliz con ella Me dijo que nunca fue a la Colombia ¿Qué pasó? Y entonces te prometí que no Me dijo que nunca fue a la Colombia Y que yo nunca voy ahí Ah, bueno El que avisa no traiciona Se complace en compartir esta descacharrante edición radial Yo creo que es como el perro golpeado Que lo que está pidiendo es un poco de amor Porque no sabe ser querido Y de aquí mis compañeros no me dan aparte cobijo Ah, me gusta como de a poco lentamente Usted se va abriendo con nosotros ¿Y usted qué quiere de sus compañeros, Foregat? Que me den amor, que me den... Sí, son brifos Señora, señor Como por arte de magia Usted escuchará en su receptor Las aterciopeladas voces de sus conductores Yo tengo la sensación aparte de Tarraja Del futbolista que es dejar todo Si lees de bien y si no, mala suerte Pero rara vez me pasa de terminar de decir Estuvo mal ¿La experiencia con los briscontis es parecida también? ¿Sentís lo mismo con los briscontis? No, no, porque con los briscontis Sí siento vergüenza de estar a cara lavada Solamente por eso o por otra cosa Bueno, no Pero ahí la valoria no dejás todo No, ahí no O dejás todo en tu casa ¿Cómo se caracterizarían ustedes si fueran strippers? Mecánicos No, Teletubbies Con máscara, cosa que vas sacando Y papelando Una cosa me enfrente Un pájaro loco, por ejemplo Un nuevo, un nuevo Un pasaje nuevo Para la tercera generación Desde ahora y hasta las dieciocho Edison ¿La ligueta? Edison ¿Y hoy qué viene? Viernes ¿Qué pasó, Lali? Y hoy vine a acompañar un poquito Porque Mariano está de vacaciones ¿La ligueta? Sí Y con la voz limpia, limpia, limpia Seca Mandíbulas vacientes en el dial Novedad importante Perfecto 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 ¿Cómo estás? Ah, mira, ahí está la silla Se ha ruido Te tocó la bailadora ahí, ¿no? Bárbaro Bien, bien Con razón me llamaban, Pablo Porque estabas acá ¿Seguro? Solari Como el que se peleó con la mamá ¿Cómo va la mía? ¿Todo bien? Todo bien Todo bárbaro ¿Cómo has vivido este fin de semana De frío y fútbol? Bien, bien Ahí con la familia engripada ¿Viste? Con esa complejidad de logística Los pequeños se agarraron Sí, uno de los pequeños Y la que le pegó más fuerte Fue a Albertus Albertus quedó devastada 39 de fiebre Le recetaron Tamiflu De la gripe mortal esta, ¿viste? Ah, pa Lo cual cayó de muy buen ánimo En la familia Bueno, no, no Parece que va saliendo ¿Vos venís invicto o no? Yo vengo invicto Esto es una cosa increíble Por favor, no hagan esto En sus casas, chicos No es para seguir el ejemplo Pero se dieron así las cosas Yo soy el único Del grupo de familia Que somos cuatro Que no me vacuné Porque no pude ir ese día Fue mi mujer Con mis dos hijos A vacunarse Y los tres han estado enfermos De gripe Menos yo Yo sigo imbatido Que garantiza Viste que hay gente que dice No, que la vacuna Que te da gripe Yo que sé, no sé Será una casualidad ¿No hay dos semanas Después de la vacuna? Lo que pasa es que no No, pero ya pasaron Porque fue de las primeras dosis Y arrancaron tempranito Lo que pasa es que Claro, la vacuna Según nos explicaba un médico ayer Te protege De determinadas cepas Que están dentro De un espectro determinado Hay otras gripes Que no las detienen O sea que Nos tocó una de esas otras Así que bueno Ha estado Estaba embromado la cosa Pero después Más allá de eso En el que me disfracé De Flores Nightingale Viste Y anduve ahí Como hay que andar Ahí apoyando en todo ¿Pero tuviste algún cuidado Para no contagiarte vos Por ejemplo? No 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 Sin mayores cuidados Dormí con los chiquilines Entonces claro Ahí viste Cuidándolos Y sobre todo el más chiquito Tratando que no se enferme Por ahí sí Estuve un poco más alejado En la vuelta Sobre todo por las noches Pero está Tranquilo Y después bueno Viendo el fútbol Era un poco lo esperado No pude ver los partidos El sábado por esto Pero el domingo Sí vi el partido Uruguay Este Y bueno Yo que sé Un 8 a 0 Ahí Esas cosas muy extrañas Yo traté Qué decepción para el Uruguay Yo traté de detectar Este Digamos Ya se hablarán de por gol Del tema Traté de detectar Miré atentamente El partido Para darme cuenta Por qué Una selección determinada Dónde está el problema Por qué No Se come esas goleadas Este Y un comentarista Dijo en un momento Que Los volantes de Tahití No siguen en marca A los volantes de Uruguay No los seguían Entonces por eso Por ejemplo Ruso Pérez Quedó solo Y me pareció un acierto Este Eso Me ayudó a leer el partido Ahora después Es un misterio ¿No? Este No sé O sea No es un misterio Tahití es una isla De 178.000 habitantes Que bueno Pobre gente Son unos pescadores Que están Amateurs Completamente Y está armado en este equipo Este Que obviamente Gana ahí en Oceanía Y bueno Pobrecito Se comen estas goleadas Porque fue lo del juez Que le regaló un penal Inexistente El primero de Agregara No es nada Sí bueno Ese va a ser el partido Recordado Yo creo que esta selección Detectiva Se ha recordado En la historia Como la que logró Hacerle dos penales Al bajo Y regal El primero Para mí inventado El segundo Sí fue penal Una cosa rara Bueno ahí Sabés Yo estaba viendo El partido Mariano Bienvenida López ¿Cómo andas Mariano? Muy bien Después de Dos semanas Excepto un viernes Piqué el viernes pasado Vine Y después me fui de nuevo Y anoche Anoche perdón Ayer estuve ahí al final ¿Dónde? En el Arena Pernambuco ¿Ayer? Claro Llegué ahora A la una de la tarde A Montaigua ¿Estuviste en el partido? Sí, sí, sí Qué locura ¿Cuáles son tus impresiones De primera mano? No Fue raro El partido lo terminé ¿Cómo? Que no estás muy dorado Y bueno No estuve yendo a playa No estuve yendo a la playa Todo el tiempo Pero igual hice playa bastante Y aparte me fui a unas A unas playas que están Que no están en Recife Ciudad Que están en Pernambuco Pero a unos 80 kilómetros Un lugar que se llama Porto de Galiñas Que es muy lindo Ah, sí, conocido el nombre Estupendo el lugar Y después a otro lugar Que se llama Olinda Que también es muy lindo Y después en Recife Moviéndome Fui a ver esos dos partidos Y ayer El partido Uruguay De España Lo vi en lo que sería La tribuna olímpica Contra la En la olímpica Contra el Amsterdam Ayer Lo vi en lo que sería La tribuna de América Contra La Colombes Y abajo O sea, abajo mío Yo estaba mirando el partido Y adelante mío Había una niña Inquieta Que jugaba ¿Sabés quién era? Delfina Suárez era Ah, mirá Y a su lado Su mamá Y justo Caí en una zona Estaba en una zona Que estaban todas las esposas De los jugadores O novias Y familiar Estaba la familia Del Tata González Con el hermano Que es un crack Que dijo que nos va a venir A visitar la radio En otro poco Gran oyente Él y su novia Los papás del Tata La esposa del Lugano La esposa del Ruso Pérez Y después otras chicas ahí Que eran esposas o novias Pero te das cuenta Porque estaban todas En el mismo grupo O hermanas Y Y vi el partido desde ahí Y lo único que me perdí Fue ese penal Que ustedes dicen Que es inexistente Es el de Que después remató Scotty Y se lo atajaron Seguro Eso fue lo único Que no pude ver Porque estaba Me estaba comprando Una bebida Te digo ¿Sabes lo que me compré? Yo no soy Yo nunca fui de tomar Cerveza en los estadios Yo no soy muy fanático De la cerveza Y menos cuando voy a ver fútbol Ahí tomo No sé Soy bastante Simple O refresco Pero era la tribuna Que le daba el sol ¿No? ¿No era la tribuna Que le daba el sol? No, no, no La sombra Ah, era la América En la América Pero ¿Sabes por qué Me fui a comprar Una cerveza ayer? Porque en el partido Con España Que fuimos con otro Grupo de gente Ernesto Un gomía Que conocí ahora Que vive en Curitiba Que es amigo Un amigo Que viajó conmigo Amigo de Augusto Ernesto fue a comprar Cervezas para todos Y la cerveza Te la servían En un vaso de brama Que decía Copa de las Confederaciones Que estaba divino Pero un vaso Tipo para coleccionar Y yo soy tan gil Que me lo olvidé Abajo del asiento El vaso mío Cuando me retiré Del estadio Después de partimos En España Entonces ayer dije No, yo me quiero llevar Aparte todo el mundo Rescataba su vaso ¿Entendés? Todo el mundo se lo llevaba Dije no, no Yo quiero ¿Por qué era de cartón? No, no Es un vaso como No, no Es como de tipo Es como un material Este Es como un plástico Pero duro Duro, sí Dije yo quiero ese vaso No tenía mucho A ver en tomar cerveza Pero está Era Tenías que comprar cerveza Y tenía que ser brama Entonces está Me compré una cerveza Y un Cayorro Kenchi Y Para quedarme con el vaso Y aparte después me di cuenta Cuando terminó el partido Yo dije Perdón Después del partido en España Yo vi que varios hinchas Se iban como con 4 o 5 vasos Que seguro Habían salido a rescatar Porque algunas personas Desperdiciaban Pero constate Que los uruguayos Somos todos iguales No desperdiciamos nada Los uruguayos Cuando terminó el partido Todas las novias Y esposas de jugadores Y familiares de jugadores También Todos rescatando sus vasos Y yéndose con su vaso De la Copa de las Confederaciones En la mano Nadie dejó uno en banda Todos Y yo me fui con el mío Está bien Es ecológico Es ecológica la medida Es como un Es como un Es el recuerdo que me traje De la Copa de las Confederaciones Ah no compraste casaca Nada No no compré merchandising Nada Porque la única tienda Que había La única tienda potable Que vi Estaba en el estadio Los días de los partidos Y eran colas kilométricas Y no compré Entonces vi todo Pero me perdí La infracción del penal Cuando llegué Y me ubiqué en mi asiento De nuevo Estaba parado Pronto para rematar Andrés Scotti Ah viste el penal Vi el penal Que lamentablemente Y la tajaron Me dio mucha lástima Andrés Porque Estuvo un minuto fatal Ahí Le atajaron el penal Enseguida lo echaron En un partido Que no daba Para que le pasara eso Si no Totalmente Te echen contra Estás en el orden Perdón Mal echado aparte Así es Y fue un faul Rechuminga El que hizo Mal echado Y está Estuvo igual Como espectáculo Estuvo bárbaro Pero es muy raro En un partido uruguay Así Es más de hecho Cuando Suárez Así como decís Sin sufrir Digamos Sin sufrir Pero te digo más Ayer Suárez Batió ese récord De máximo goleador En la historia De la selección Récords que yo creo Que le interesan más De repente A los periodistas Y a algunos hinchas Que a los propios jugadores Y a la propia familia A veces me parece Por ejemplo Ayer tenía delante mío A la esposa de Suárez Y la hijita de Suárez Ni miraba el partido Porque muy chiquita Jugaba Cuando hace los dos goles Suárez La esposa de Luis Ni los festejó casi Porque ya iban 6 a 0 Y ya los goles eran Así eran Dos aplausos Hace el gol Suárez Y está La esposa de Suárez Y cuando hace el otro Que era el gol Del récord Se supone Que superó el récord También casi ni lo festejó Porque era un partido Tan atípico Que parecía que estaban Jugando una práctica ya Los futbolistas de la selección Entonces ya Ni se gritaban los goles Y sucedió algo muy curioso Cuando hace el gol El ruso Pérez Que fue en un arco Que estaba más alejado De nosotros La esposa del ruso Después de que O sea Hace el gol el ruso Ella estaba charlando Con otra Y de repente Escucha que hay gol Se da vuelta Y ve que sale gritando Su marido No Lo hizo Diego No podía creer Que claro Una vez que el ruso Pérez O sea Es la segunda vez En la historia De la selección Que el ruso Pérez Hace un gol La Argentina Santa Fe Ahora hace este Y la esposa No lo pudo ver Porque estaba charlando Estaba como No, no te puedo creer No lo vi No lo vi Y agarró y lo vio En el replay En la pantalla gigante Que pasa la repetición Ahí lo vio Lo pudo ver Por lo menos Pasan repeticiones En las pantallas Eso es Para mí es nuevo Pasan repeticiones De todo Porque eso se había Estaba prohibido Claro Para Juntas de Tegro No, no, no Solo en Recife Me parece pasaba En Bahía Ah, solo en Recife Bueno, en el partido Con España Cavani mirando un replay Le reclamó al árbitro Claro Le dijo Decían sí Que era raro Porque la FIFA Prohíbe En toda competición Que se pasen los replays Porque enardece a la gente En realidad Solo estaba permitido Pasar repeticiones De goles Creo Pero infracciones Offside Goles anulados Nunca se pasaban Y menos en vivo En Recife Pasaban todo en vivo Todo en vivo El juez ve el error Y queda acondicionado Jueguen los jugadores Reclaman todo Y la gente No, en el público Todo contaba Así como los hinchas Así te digo Así como los hinchas Pernambucanos Fueron uruguayos Cuando jugaron Uruguay-España Porque el público Estaba con Uruguay Es más Los primeros minutos Silbaban a España Mientras tenían la pelota Y después se dieron cuenta Que iban a tener que silbar Todo el partido Entonces no silbaron más Y terminaron reconociendo Al que jugó mejor Pero así como hincharon Por nosotros Con España Ayer Era todo el estadio Con Tahiti Todo el estadio Y viendo uruguayo Que pasó Por eso también Pero es una cosa De que Tahiti Despertara la simpatía Y el compadecimiento Claro O que hay una cosa No Querían hinchar Por el más débil Porque siempre hincharon Por Tahiti En toda la copa Y además Ya estaban viviendo La previa de Uruguay-Brasil Claro Exacto Entonces durante el partido Alentaban a Tahiti Silbaban cuando la llevaba a Uruguay Y después no silbaron más Porque sino Al igual que Al igual que hubieran hecho En España y Uruguay Ayer tenían que haber silbado Todo el partido Pero sí Cantaban a favor de Tahiti Festejaron muchísimo Cuando el arquero Tahitiano Tajó Ese penal Y en un momento Empezaron a hacer cánticos Onda Uruguay El miércoles Se te viene Brasil ¿Está? Y una cosa Que yo no entendí No sé cómo se generó el lío Pero solo una hinchada uruguaya Arma un lío Jugando contra Tahiti Y goleando ¿Cómo que armó? Y se armó un conato de violencia Entre algunos hinchas Entre algunos hinchas uruguayos Y algunos hinchas brasileros Que se ve que estaban cantando No sé La típica Preparate Preparate Te vamos a agarrar el miércoles Es algo común Y no es agresivo aparte No era para nada violento Pero hay gente uruguaya Que se ve que sale con ganas Me gusta más la violencia De las piñas Que mirar el partido Sí 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 Y Mariano Te iba a preguntar Por lo que hoy está pasando en Brasil Que a mí discúlpenme Pero no es la copa de las confederaciones Estas manifestaciones Tremendas Multitudinarias Estuviste en alguna No porque como estuve todo el tiempo en Recife Y Recife es un pueblo tan pelotudo En ese sentido El día que se realizó La más grande de todas En Recife creo que salieron de la calle 100 personas más o menos Claro Y después No porque la pasada estaba en San Pablo Y en Río básicamente San Pablo, Río y Brasilia Fueron las más multitudinarias Pero también en Belo Horizonte Y en Porto Alegre Hubo tremendas manifestaciones Con violencia Hasta en Rivera hubo Hubo en Belém Sí Hubo en Belém Y en Paraguay también Belém es una ciudad mucho más chica que Recife Y hubo una manifestación más grande que la de Recife Pero está El pernambucano El de Recife se caracteriza por ser Más tranquilo Tranquilo Y no Este En ese sentido no protesta mucho Pero lo que pasó Que fue Cuando se enteraron que En San Pablo Y en Río Bajaron el precio del transporte colectivo A raíz de las manifestaciones O sea como que fue un triunfo del pueblo Sí Ahí en Recife Salió más gente El otro día Onda Culo veo, culo quiero Ah no Estos protestaron Les bajaron el precio Vamos a ver si nada Nosotros también nos bajan el boleto Pero igual nunca fue la de Recife Muy multitudinaria Claro Creo que dos días después salieron Pero no eran Las que Las que más llamaban la atención Pero algunas imágenes Fueron muy fuertes Yo me compré la revista Bella Ahora en el aeropuerto Cuando venía Que dice Arriba dice Edizam Historic Sí, sí, así nomás Por todo lo que está pasando Sí, en Bahía Los que fueron uruguayos Algunos en Bahía Con Nigeria se les complicó ¿No? Porque había manifestación Cerca del estadio En Salvador hubo manifestaciones Y anoche Por la fiesta de San Joao Había fogatas En No te digo En casi todas las esquinas Pero Cada cuatro o cinco esquinas De Recife Había una fogata Por la fiesta de San Juan ¿Qué es la fiesta de San Juan? Es la que también Se celebra acá Pero es diferente Es en la que se arman fogatas Ah, mirá Sí Porque de índole Efectiva, nocturna No, no, no La gente La gente en la puerta de su casa O en una esquina Haciendo una fogata Mirá No sabía esa tradición Una consiguió al menos Y llegué ahora muchachos Llegué ahora Doce y media del mediodía Llegué Pero a casa Llegué como a la Una y media ¿Los amigos del free shop Te compraste algo Te saludaron y eso? Traje algunos chocolates Para mis compañeros Ah, bien Para que no me echen en cara Más cosas Sí, sí Pero no, no te saludaron Los pueblos del free shop Hay muchos La mayoría son No, hoy pasé muy rápido Porque la verdad Quería venir a casa Bañarme Ordenar unas cosas Y venir para acá Y aparte justo me quedé También demoré Porque me quedé en casa Un poco mirando Este, justo Prendí la tele Estaba la sección deportiva Del noticiero Y quería ver todo lo que sucedió Yo sé La cobertura de mis compañeros De Telemundo Ahí en el partido Con Tahiti Muchos mensajes de texto llegan Quedó eliminado Nadal De Roland Garros Marchó Nadal Pero había ganado Los primeros dos sets No 7-6, 7-6, 6-4 Quedó afuera Con Steve Darcy Ah, había perdido Los dos primeros Pensé que había ganado Los dos primeros No Qué increíble Nadal Nadal afuera Bueno, el año pasado Marchó en el segundo El césped no es para Nadal Ahora, ¿no? Ganó dos veces Wimbledon Pero en los últimos dos años Nadal en Wimbledon No llega muy lejos Bueno, ¿y la experiencia De viaje a Brasil Fue positiva? Porque había sido Chile La semana pasada No, la de Brasil No, también El viaje a Chile Estuvo divino El de Brasil también ¿Qué fuiste con? Fui con un amigo Pero después allá Nos encontramos con otro Y conocimos muchos uruguayos ¿Viste con Gregorio Locutor de América? Tuve con Gregorio Es insólito El día después El día del partido Uruguay-España Que fue todo un caos Porque aparte Más allá de las protestas Más importantes Que son las que comentábamos recién Las protestas que hacen Los brasileños Por el enorme gasto público Que se hizo para construir estadios Y no vuelcan la guita Ni en bajar el precio del transporte Ni en educación Ni en salud Más allá de esas protestas También hubo mucha bronca Y mucha protesta Por la pésima organización De la Copa de las Confederaciones En algunas sedes Por ejemplo en la de Recife Cuando jugaron Uruguay-España Fue un caos para llegar Y fue mucho más caótico Para salir del estadio Primero porque el estadio Queda lejos Es más el estadio Ni siquiera queda El estadio no queda en Recife Queda en las afueras de Recife Como a 20 kilómetros En otra ciudad en realidad Creo que se llama San Lorenzo da Mata Algo así Pero que está pegada a Recife Y La salida no sabe lo que era Era una caminata Entre el barro De Pero Decenas de cuadras Con un calor Hay un bondi Hasta un metro Ahí para llegar al metro 40.000 personas Para tomarse Multitud para llegar al metro Falta de aire Gente que se siente mal O que es claustrofóbica Se podía haber pelado Ahí podía haber Habido una avalancha Caminar así Entre una manada de gente Para un metro Entrar hacinado Al metro Después bajarte Y en ese lugar Decidir Que otra cosa Te tomas para irte Si otro Omnibus Otro taxi Llegamos como dos horas Después de terminar el partido O tres horas después Una locura La gente a las puteadas En los metros En los bondi Al otro día Todas las tapas De los diarios de Recife Eran Fiesta solo adentro De la cancha O sea Solo reconocimiento Para España El desastre fue afuera Este Fiesta adentro Caos afuera Pésima organización La gente Había brasileros Que nos veían Veían que éramos uruguayos Y nos pedían disculpas Disculpas Por la pésima organización De esta copa Como avergonzados Avergonzados Están en el horno Los brasileños Porque si no pueden armar Esta copa pedorra De seis partidos En Mundial Se los llevaba puesto Y bueno Un amigo brasilero de Ernesto Que se llama Eduardo El Edu Que es un amigo brasilero de Ernesto Este amigo que te digo Que vive en Curitiba Estaba vestido de Uruguay Porque como Se hizo muy amigo De este uruguayo Laburan juntos En Curitiba Y se hizo hincha de Uruguay En el Mundial de Sudáfrica Entonces fue a ver Uruguay-España Con la camiseta de Uruguay Y a hinchar por Uruguay Salado Y creo que fue O si no fue otro amigo Del trabajo Que les decía Los estadios Los tenemos hechos Ahora hay que construir Un país alrededor de ellos Para hacer el Mundial Nos queda un año nada más Porque el resto Es todo un desastre Es como que Sudamérica Quiere demostrar al mundo Lo que es Es bastante difícil Entender lo que está pasando En Brasil Obviamente es complejísimo Recomiendo la última brecha Que salen un par de notas Muy interesantes Sobre la situación Sobre la situación del transporte En Brasil Y sobre otros aspectos Ahora claro También parecería Que de alguna manera Ocurre aquello A nivel muy general Que cuando la gente Está muy sumergida Muy mal Y gana un poco de terreno Baja un poco Los niveles de pobreza Empieza a integrarse A una clase media Aunque sea media baja Incipiente Los reclamos Lejos de Menguer Se acrecientan Es decir Estar un poco mejor Y bueno Y quiere estar bien Realmente Tiene derecho A estar bien realmente Entonces eso genera Una situación social Muy fuerte Yo veía El secretario De la presidencia Que me pareció Increíble La declaración No recuerdo Su nombre ahora Pero el secretario De la presidencia Dijo que no entendía Lo que estaba pasando Lo que estaba sucediendo No entendía Dilma Rousseff Estuvo un poco más Por eso también Ah el mensaje Que dio esa noche En Cana Nacional Fue fuerte Recogiendo incluso Fue como que tuvo que salir Porque La situación Recogiendo hasta la consigna No se sostenía más Una de las consignas Más cantadas Era El pueblo despertó Y ella Usó esa palabra Ese verbo Despertar En su propia locución Porque aparte Nosotros Todos los brasileros Que defendían Estas protestas Cuando estábamos Por la calle Y hablábamos con ellos Nos decían Que estaban orgullosos Porque Brasil No se ha caracterizado Históricamente Por salir a protestar A la calle Y esta vez salieron Y como que Terminó siendo Una especie de triunfo Del pueblo Claro Porque ya en algunos lugares Hubo resultados En San Pablo Y en Río Y esto sacudió Y esto sacudió al gobierno Lo que pasó esta semana En Brasil Sacudió al gobierno Ellos lo que querían Era sacudir Y no lo habían logrado Con esta magnitud Ni siquiera Cuando el presidente Era color de melo Que fue tremendo Corrupto Y ladrón Seguro No se manifestaron No se manifestaron Como lo hicieron Como que la indignación Del gasto desmesurado Para el mundial Lo sacó a la calle También habló El secretario general De la FIFA Porque uno de los principales Acusados Es la FIFA Desde Romario Por ejemplo Que dice Claro Que la FIFA va Arma como un estado paralelo Levanta No se 3 mil millones de dólares Y no paga impuestos La FIFA No paga impuestos Porque tiene esa cosa Que es De la misma manera Que tampoco es controlada Por ningún gobierno Claro Si se autoaudita Si desea Así están Corrupción hasta las patas Entonces bueno Tuve que salir a este loco Hablar diciendo No, no, pará La FIFA solamente Organiza en Brasil 64 partidos Y alguna cosita más Como diciendo Tampoco es que sea Un monstruo Que va a ser Un gobierno paralelo Ni nada que se le parezca Pero está Y que saltó Con ese argumento Fue Romario Me pareció muy bien Lo que dijo O sea Me pareció muy cuerdo Muy sensato Lo que dijo Neymar La que nació Neymar Y claro Hubo una polarización ahí Entre Romario Que es diputado Tenía una carrera política Y Pelé Que Pelé Realmente Primero salió A decir algo Bastante triste Bastante empaterio Decir No, hay que olvidarse De esto Después cuando se dio cuenta De lo que había dicho Lo que estaba pasando Salió a decir Que él Estaba a favor De la justicia Social En Brasil El síndrome Un poco De lo obsecuente Que se ve Que se ve enfrentado Dos fuerzas paralelas Y no sabe Con cuál está Realmente Y Romario Le dio con un caño Romario dijo Yo ya hace mucho Dije que no iba a hablar Más de Pelé Pero Pelé Habla tanta mierda Que es imposible No hablar De alguna cosa Que dice Pelé Le dio con un garrote Pero aparte Vos veías Que estaban Re calientes Porque ellos Te dicen Que el gobierno Aparte de sospechar De que este gobierno Es corrupto Ellos dicen No a la corrupción No, pero más allá De sospechar Dilma Le ha cortado la cabeza Hay pruebas A ministros Claro, claro Pero el tema Que ya está salpicado A ella también No, no Que en el gobierno De Brasil hay corruptos Eso está comprobado En este Y en el de Lula También Pero claro Empiezan a sospechar De que Dilma Tenga algo que ver Porque ya Esto la salpica mucho También a Lula Lo salpicó mucho Y zafó Lula optó por No hacer lo que hizo Dilma O sea Duda mantuvo Hasta último momento Y como pudo A la gente en sus cargos Pero después Tuvo que rajar a un par Y a Lula Y bueno La justicia lo obligó Claro Y a Lula Le picaban cerca Las balitas Pero está Zafó Se fue con una alta popularidad Pero está O sea Todo el mundo te dice Que Dilma Nunca va a volver a ganar Seguro que no va a volver a ganar Que no es lo que era Lula La gente Supuestamente Por la reelección Claro Pero ellos te dicen Dilma no va a ganar de nuevo La gente se hartó No tiene la popularidad Que tiene Lula No tiene la fuerza de Lula Y Ojo Capaz que después Las ganan las elecciones Porque los de la oposición Porque los de la oposición Son un desastre Pero esa es la sensación Que te deja incluso De algunas personas Que la votaron Y después También claro Ellos están indignados Porque dicen que el gobierno Les mintió El gobierno Cuando la FIFA Le dio a Brasil La organización del Mundial Dijo Casi toda la inversión Va a ser de privados No vamos a tocar El dinero público El dinero de la gente Casi no se va a tocar Para la organización De la Copa del Mundo Y hoy ve los números Yo los leí en la revista Bella hoy no Un gasto público Desmesurado Hay mucho más gasto público Que privado Para la Copa del Mundo Pero que privados Esperaran que hicieran estadio Bueno Pero ya lo que había dicho El gobierno Y aparte de que hay Mucho más gasto público Que privado Justamente en esta época Que arrancaba la Copa De las Confederaciones A un año Del Mundial Suben el precio Del transporte Entonces eso como que Fue el de Don El Lupita Que hizo el trabajo Fue una gota Que desbordó el vaso Claro Si, si, si Igual nadie dice Porque yo no he leído En los diarios Que alguien diría La plata que te deja armar Capaz que esta no Pero yo que se Gastaste 30 mil millones de dólares En estadios ¿Cuánto te deja después El Mundial y el Juego Olímpico? En Turismo Y todo eso Una torta Si, si, si Más allá Que supuestamente Recuperás con lo que Gastan los turistas Y lo que recuperás Después tenés el clavo Que hacer con los estadios Viste que yo que se En Londres La Villa Olímpica Después fue edificios Para ciertos Sectores sociales Ponele Pero claro También decían Que Brasil Mete Creo que Hay casi como 21 o 23% De analfabetismo Una demencia Que para mí Yo dije No puede ser La verdad Que sea Tanto Creo que 12 estadios Nuevos O No sé si 12 estadios Nuevos O Algunos nuevos Y otros Son refaccionados Pero 12 estadios Hay obras Otra cosa Que me estaba acordando Ahora del partido De ayer Es que era tan distendido Que Luis Suárez Cuando estaba en el banco De suplentes De a ratos Se daba vuelta Y le hacía caritas A su hija Y jugaba con su hija O sea que En otro partido No lo haría Estaría enchufado Viendo a sus compañeros Se daba vuelta Le hacía caritas Y la madre le decía Mirá ¿Por qué lo metió Tabales a Suárez? No Suárez quería ¿Por qué lo metió a Suárez? Ah sí Ah no escuché Que dice Que tiene menos falta Que tiene más falta De fútbol El que tiene menos rodaje Eso fue lo que dijo Tabales Ahí va Yo creo que igual Tabales si puso a Suárez En este partido Tendría que haber metido A Forlant también ¿Por qué? Y bueno porque Es un partido Que el delantero Que entra hace goles Y A ver Si bien el tema De los récords No es prioritario Ah pero por la cantidad De goles Son dos tipos Que están haciendo goles Pero No Pero no podés llevar Tampoco a cuidar Una competencia Que es de la prensa Nada más No pero yo no entendí Igual lo que hizo Tabales ayer Un partido Que lo estás ganando De manera Inédita Y hacer un solo cambio Es lo que yo opino Yo hubiese puesto A Castillo Para que atajara un tiempo Porque si no atajó Ayer Castillo No ataja más Y hubiese puesto A Forlant Para que Para que hiciera Algún gol Capaz que a Cavani No porque Cavani Tenía amarilla Para cuidarlo No sea cosa Que se haga sacar Una amarilla Acá ahí se pierde El partido con Brasil Pero bueno Sus razones tendrá Tabales Pero no entendí Porque hizo un solo cambio En este partido Capaz que Algunos pueden considerar Que meter a Castillo Sea una falta de respeto Con el rival Cambiar de arquero Ahora si por una abogada Te pasa lo de Scott Y metes a Forlant ¿No? Metes a Forlant Y en una jugada tonta O en un equívoco De juez Es más te digo No solo equívoco Está claro Que los jueces No van a favorecer A Uruguay Frente a Brasil ¿No? Sí O sea yo creo Que este juez Tranquilamente Si vos ponías A unos fenógenos más Y encontraba La oportunidad De cualquier jugador Y te encajaba Y te encajaba Una amarilla Para cargar Bueno pero entonces Es riesgoso Que haya puesto A Suárez También Sí Es riesgoso Y por eso yo preguntaba No entendí por qué Ahora Pablo dice Yo no había escuchado La conferencia de prensa Que el tema De tener rodaje Claro Hacía dos meses Que no Un mes y algo Que no jugaba En Liga En su club Entonces le viene bien Sumar minutos de fútbol Y sabés que la gente Lo pide a Forlán En todos los partidos ¿No? Porque jugó en Brasil Claro Para los brasileros Viste que para Para el uruguayo Hoy la estrella De las elecciones Suárez Sí Para la mayoría De los uruguayos La estrella es Suárez Para los brasileros La estrella de la selección Sigue siendo Forlán O sea Lo pedían contra España Y ayer en el partido Contra Haití Algo No sé A los 10 minutos Del segundo tiempo Todo ese mismo estadio Que alentaba a Haití Empezó a cantar Forlán Forlán Para que lo pusieran a Diego Bueno Lo del mundial Lo que pasa Que creo que está Más dimensionado Afuera que adentro En realidad Quieren ver El mejor juego Del último mundial Sí, sí, obvio Y aparte Es el plus de que Forlán Juega en el Inter De Porto Alegre ¿No? O sea Juega en el Brasileira Sí, tal cual Una noticia también deportiva Que recién leí Por acá En el observador digital Que falleció Julio Valerio No jodas Con apenas 55 años Tuve una falla cardíaca Y murió hoy Mira vos ¿A quién estaba entrenando? Julio César Valerio ¿A quién estaba entrenando Valerio? Dice... No, creo que a nadie Dice, está sobre el tiro Volvió a dirigir a Cerrito Y a Rentistas Y fue entrenador De Juan Aurich De Perú en el 2008 Pero como que ahora No estaba diciendo nada Capaz que tenía Un cuadro de liga ¿Viste? Pero inferiores No dice la noticia Muchachos Hoy tenemos de por gol ¿Verdad? Sí, exactamente Hoy tenemos de por gol Y me permiten un instante Para saludar A un hombre Que viene caminando Hoy a la emisora Aprovechando No llegó nada De la votación de ayer Muchachos Ah, sí Terrible Ni al 9% Estuvo bien el comentario Bordaber Y dijo Y nos sentimos Como el golero Tahití ayer Eh, Tahití hoy No, y otra cosa Dijo, está bien Eso demuestra Que los líderes En realidad No convocan mucho A la gente Porque cada votante Hace lo que quiere Y había pasado Otras veces Claramente Cuando aquella reforma La mini reforma Constitucional Que todos Los partidos Que acá De repente La lectura Que hace Bordaberri Es un poco pícara Porque Él habla de los líderes Y habló de los De los candidatos A presidencia ¿Verdad? Entre los cuales Está Tabaré Vázquez Lo que pasa Que hace una lectura Del Frente Amplio En donde yo creo Que proyecta Lo que pasa En el Partido Colorado Tradicionalmente O de un tiempo Hasta aparte Es decir Un gran verticalismo ¿No? Donde más o menos Importa lo que opina el líder Y no mucho más Este El Frente Amplio Es una cosa Muy diferente Una fuerza De varias fuerzas Muy diferente Con equilibrio De poderes Complejos Y distintos Y mucho más Heterogéneas ¿No? O sea Que quiero decir Una cosa De Frente Amplio Y otra cosa Está Tabaré Vázquez Eso creo que Quedó bastante claro Y aparte Y aparte de algo También Que es evidente Cuando no es obligatorio Votar Cuando es una jornada De adhesión No más Como la de ayer La mayoría De las personas Se queda y no va Pero La gente no siente La obligación Y si piensa Que no sale Llegado Porque tampoco Es obligatorio Firmar Para un referéndum Es lo mismo Vos dirás Te interceptan En la calle O en otro lugar Es más cómodo Está bien Es un poco más cómodo No tenés que salir De tu casa Eso está clarísimo Está bien Pero tampoco Meterías el gancho Si no crees Que vale la pena ¿No? O sea Quiero decir Que también Pero salir De tu casa Un domingo Va a votar Un domingo Ayer Aparte No sé Hasta capaz Que el fútbol Influyó De mañana De boludeaste De tarde El fútbol Todo Hubo doblete Aparte Acá ¿No? Sub 20 Y después La mayor Y no es obligatorio ¿Sabes lo que? Y bueno Yo estoy seguro Que hay muchas personas Que están a favor De un referéndum Por el tema Y no fueron Y no fueron a adherir Está bien Pero para mí La lectura Tiene que ser En todo caso El tema No era tan convocante Y el asunto No le parecía Tan Tan Trascendente A la sociedad Como para cambiar La pisada Este Como para Para no salir De su casa ¿Me explico lo que voy? Sí, sí, claro O sea que también Hay que tener esa lectura En general también No es solo Creo que La desidia puede explicar algo Pero está No puede ser la única explicación Yo creo que la gente Se interesa más Y se involucra más Cuando tiene obligación Bueno, claro Cuando tiene obligación Va No podés medir El grave interés Claro Y ahí aparte Se interesa más Se informa más Si no hay obligación Te informás menos Yo ese me pregunto ¿Cuántos Nosotros que nos vemos Tan republicanos Tan demócratas Tan del ejercicio del voto Los uruguayos ¿Cuánta gente votaría Si no fuera obligatorio? Esa es una pregunta Que me hago Y difícil de responder Este Seguramente Muchos menos Menos de 50 Menos Tipo Estados Unidos Así Mucha gente Por ejemplo Aparte con el tema De la credencial Mucha gente Tiene que hacer un viaje Y gastar una plata Para votar Mucha gente Que por ejemplo Yo que sé Desde Saltos Vive en Montevideo Por trabajo estudio Y tiene que ir a votar A Saltos Es un programa Yo te digo Que hay dos cosas Para mí ahí Que tienen que ver Con la informática Que es de loco Que el Estado No resuelve Y la Corte Electoral Debería resolver Para las próximas elecciones Que no creo que lo haga Pero es de loco Que en Uruguay Si en Brasil lo hacen ¿Cómo en Uruguay Que está tan digitalizado Y hay cobertura de internet En todo el país Porque eso lo logró Antel Gracias al Mides El Mides Al tener que llegar Obligatoriamente A todos los ciudadanos De cada rincón del país Ustedes saben Que hoy Uruguay Está todo conectado Hasta el pueblo Más chiquito Porque allí Donde puede haber Alguien con derecho A recibir La ayuda del Mides En algunos programas De asistencia Tiene que haber internet Y Antel Así lo dispuso Y lo hizo Entonces ¿Cómo puede ser? Me parece inexplicable Solo explicarle Por nuestra desidia Como país Que no tengamos El voto electrónico Que sigamos con los papeles Y obligados por circuitos Como dice Pablo Que tenés que ir a votar Si no hiciste el cambio Que es un trámite Tenés que ir a votar Si acá hay un buen aporte De un oyente Dicen las internas Que tampoco son obligatorias Nunca se superó El 50% del padrón Y eso que es un tema convocante Si los uruguayos No lo obligan No votan Porque hay una competencia Electoral interesante Claro Uno marca Incluso hasta No el propio candidato Muchachos Tengo un par de saludos Para mandar Uno a Ernesto Maceiras Que está en Curitiba Escuchando Segunda Pelota Un gran amigo Ah mirá que estuviste Hablando de él Que estuve con él En Recife Después Quería saber Que ibas a decir A unos uruguayos En mi hotel Y me llevaron en su auto Uno es un veterano De 52, 53 Que se llama Sergio Antunes Vive en New Jersey Y es amigo Del Chango Pinto Saldaña Va Va a la pizzería Montevideo Va a la pizzería Salen juntos Con el Chango Todo Este Bueno A su hijo A Felipe Antunes Que es nacido En Estados Unidos Pero habla como uruguayo Y es hincha fanático uruguay Estaba ayer Con la camiseta De la selección Fanático Y después A otros dos Que estaban con ellos También Que ahora no recuerdo Sus nombres Uno Yankee Yankee Pero que estaba Uno Yankee Yankee Que era amigo de uno de ellos Pero que se vino Hasta Recife Con ellos Con la camiseta de Forlán A hinchar por Uruguay Y otro uruguayo También Todos ahí estaban Con la celeste Y un abrazo grande Le mando a Matías Faral Que como siempre Es un crack Es un crack Que facilita todo Y por ejemplo Lo llamé Porque ellos Se morían Por ir a conocer A los jugadores Al hotel Y hablé con Matías Y Matías Les permitió entrar Al lobby del hotel Y pudieron conocer A todos los jugadores Firmas Les firmaron la pelota Fotos Estuviste entonces También vos intercambiando Con los jugadores No, no Yo ahí no fui Yo hablé con Matías Les conseguí el contacto Ah, pero un día Fui a buscar Un día fui a buscar Mi entrada Para el partido Con Tahiti Yo no me iba a quedar Al partido con Tahiti Lo decidí ahí Estando ahí Y fui a buscar Y fui a buscar Mi entrada Para el partido Con Tahiti ¿Qué salió Una entrada Para ver Este partido No, esta Había Desde Desde 85 dólares Hasta 145 dólares Pero ¿Sabes qué? Así como te digo Que la de Uruguay España La pagué Y la compré La de Tahiti Mi amigo Matías Faral Me dijo Le dije Quiero comprar Una entrada Para Tahiti ¿Cuántas prensas? No, una sola Te la regalo Me invitó Porque me dijo La verdad ¿Estás mandando preso? No, no Es un No, pero es así Y después Si tiene algún No, no No, no No, no No, no ¿Sabes qué fue lo que pasó? Él me explicó La UF siempre tiene compromisos Y tiene invitaciones Para el partido con Tahiti No tenía tantos compromisos Claro, claro Y justo me dijo Mira, la verdad Le sobraba una Yo le digo No te quiero joder Matías La quiero comprar Porque vos podés comprar A través de la UF Me dijo No, no, no En este caso Me sobra una invitación De un compromiso De un día de la UF Y si no queda acá en el hotel Te invito Gran oyente de Pordola Gran oyente de Pordola Un gran de Matías Que nos facilitó todo eso Y estuve ese día Que fui a buscar la entrada Estuve con Diego Forlán También ahí charlando un rato Ajá Está muy bien Que sigue siendo oyente Segunda peli ¿Qué cuenta Diego? ¿Cómo anda? Bien ¿Cómo lo viste? Me regaló el short del partido En España Qué maravilla ¿Vinó? El short blanco ahí Número 10 Muy lindo ese short Mira qué bueno Tremendo regalo, sí ¿Te queda? Tipo cuadro ahí No, no Me lo ¿Cómo ya? Me lo probé Un día allá Y Grandinetti ¿Sí? Son grandes Viste que usan los short Bastante grandes No, no, me queda bien No, no, no Tanto El de Cáceres Tenés un porticinturón El de Cáceres Y Pum Pijama Sí, sí Claro Sí, sí Cáceres y uno más No me acuerdo De otro jugador Se los hacen especiales grandes ¿Ah, sí? Ah, sí Seguro Porque les gusta abogados Tipo bermuda Sí, sí No, Suárez Desde que es juvenil No muestra Por algo Por una forma Que tiene él de De jugar O por una cábala No sé por qué No muestra las piernas ¿Suárez? No, no ¿Qué? ¿Dije Suárez? No, no, no Cáceres, Cáceres Ah, dije Suárez Perdón, no, no Quise decir Cáceres Cáceres Desde que es sub-20 No muestra las piernas El pelado Cáceres No muestra las piernas Las mujeres del siglo pasado Sí Jorge Carlos Por Dios Él lo contó Él lo contó En una entrevista ¿Alguna vez? ¿Eso? Jorge querido No, no Yo no sé Juega con las medias Se pone las medias Por arriba de la rodilla Y el short Es una bermuda Pero hasta Cuando hay 35 grados Como en Recife No le importa nada Debe ser una cábala Ya la de Cáceres Tipo pijamas de miedo Sí, sí Bueno ¿Cómo andas Jorge? Jorge, te están llamando Después de la pausa ¿Nos contás Todo lo que te está pasando En la vida? No me pasa nada Muy interesante Te veo muy bien vestido Sí, bien Pasaste por ahí Te encajaron una meada Te encajaron una meada Y pasaste No, no, no Esta era la campera Que te dejó Que me volvió Están muy ofendidos Es más El día que me iba para Brasil Hablé con mi amigo Y me dijo que seguía muy ofendido No, pero ya estamos Alzar de largo a estas cosas Somos Fabregat Piñerúa López Yeravide Cotero Segunda pelota La hora La hora de las noticias De noticias La hora de las noticias En la jornada En la jornada En la jornada de adhesión Realizada ayer No se alcanzaron Los votos necesarios Para habilitar un referéndum Sobre la ley Que despenalizó La interrupción Voluntaria Del embarazo 99.77 Ahí quedó clavado En 8,88% Cuando se requería De un 25% De adhesiones La consulta de este domingo Que como vimos Fracasó en su intento De convocar un referéndum Contra la ley Que despenalizó el aborto Y que fracasó Porque no llegó A la votación No, es muy dura La palabra fracaso Yo no diría Que fracasó No, pero Claro, ahí está Yo diría Que pasaron vergüenza Bueno Para que se diera Paz a una consulta Popular en octubre Debía votar El 25% De padrón electoral Pero lo hizo El 8,88% Esto significa Que se contabilizaron 232.841 adhesiones Cuando se necesitaba Algo más de 650.000 Para abrir Esa instancia de referéndum Ah, una fiesta cívica Sí, bueno O sea, poco concurrida Poco concurrida Pero una fiesta cívica Al fin O sea, la comunicación falló La voting planner Capaz que ojo Capaz que los circuitos Estaban decorados preciosos Sí No lo niego Sí, sí Pero Es como que vos inaugurás Un local Y tal, y vos sabés No, no me es importante Vos querés que te venga Claro, vos querés que te venga El expresidente Tabaré Vázquez Concurrió a votar Y dijo que hay cosas En la vida Que no hay que medir El costo Pese a que se especulaba Con que Vázquez No participaría En la jornada de adhesión Para no generar más molestias En el Frente Amplio Se hizo presente Allí en su circuito tradicional Del Paso de Molinos ¿Quién no conoce mi posición? ¿Quién en el Uruguay No conoce cuál es mi posición? Todos lo saben Así que no hay nada Secreto, nada Voy a... ¿Una consulta en octubre, doctor? Yo voy a emitir mi voto ¿No crees que va un poco Contra los principios El Frente Amplio Lo que ha de salir En este último tiempo? No, no, no Yo estoy defendiendo No ningún principio No atacando ningún principio Estoy cumpliendo Con mi palabra Cuando digo una cosa Digo una cosa Cuando digo una cosa Digo una cosa Digo una cosa Ah Porque hay otro que dice Como te digo una cosa Te digo la otra Cuando digo una cosa Digo una cosa ¿Tiene consecuencias A nivel del Frente Amplio esto? No, eso no sé Pero hay cosas que No hay que medir El costo político Y esta es una visión En la página de internet Del diario El Observador Donde se observa La celebración De las integrantes De esta organización Y donde se encontraba Presente el subsecretario De salud Leonel Brioso Los cantos iban dirigidos Creo que hay una cosa Quizás es lo más positivo Que uno ve acá Que los uruguayos Votan lo que ellos quieren No lo que los Los candidatos Decimos que tienen que votar El diputado Pablo Algaras Se mostraba sereno ayer Y habló del fin de una etapa Esto no hay que plantearlo En términos de ganar o perder Lo que hemos generado Con gente de todos Los partidos políticos Y con la firma Y la adhesión De líderes políticos De legisladores Del partido nacional Del Frente Amplio Del partido colorado Del partido independiente Era la instancia Para que la gente se pronunciara La gente se pronunció La gente resolvió No con ¿Qué es eso? Que el político Siempre consigue ver Un resultado positivo Ante este tipo De catástrofes Incluso Y Adala dijo Porque cualquiera Que fuera el resultado Iba a ser positivo Y a mí me encantaría Afrontar los acontecimientos De esa manera Es un optimista de la vida Hubo un debate Previo Sí, porque eso Nos enriqueció Parece que nos enriquecimos Como sociedad Dice Adala Apenas cerraron las urnas Pedro Bordaberri Se hizo presente En la sede de la comisión Que impulsó el referente Ahora antes aproximadamente También había pasado A saludar su colega Jorge Larreñaga Bordaberri reconoció Que hubo una derrota política Como contaba Más temprano Bordaberri Tuve una metáfora Futbolística De la actualidad Digamos Con lo que había pasado En la mañana Cuando fue a visitar La comisión Pro referéndum Y la goleada de Uruguay 8 a 0 sobre Tahiti Nos tiene que hacer pensar Uno se siente un poco Como el arquero de Tahiti La verdad que fue 8 a 0 Esa es la situación La hora De las noticias Nosotros no somos Como los Orozco Yo los conozco Son 8 los monos Nuestro país Se metió en las semifinales De la Copa Confederaciones Tras su goleada Ante Tahiti Yo digo que la primera conclusión Que se fue a sacar Es que fue un acierto De Tabárez La integración del equipo Que sorprendió a todos Incluso a aquellos Que habían especulado Con que Uruguay Podía tener hasta 4 o 5 cambios Uruguay rápidamente resolvió El pleito Teniendo a un héroe Dentro de la cancha 4 goles En un mismo juego Llevarse la pelota Ser diferente Ser el más buscado Cumplir un sueño Sentí que estaba cumpliendo Un sueño Ya desde el momento Que salí con la camiseta Y cantar el himno Con la selección Creo que Me sentía que estaba Cumpliendo un sueño Bueno y hacer 4 goles Creo que ya lo Es la cuchilla de corto A ver la verdad Que eso fue una demostración De profesionalismo De lo que entró A hacer Uruguay En la cancha Creo que en todo momento Cada jugador Tiene que aprovechar La oportunidad que le da El entrenador El entrenador hoy Hizo algunos cambios Y bueno Los que no juegan habitualmente Demostraron que están Para jugar en el equipo titular Una pregunta que a mi me queda Y que creo que nos queda a varios Es por qué el maestro Tavares No lo pone con más frecuencia ¿No? Bueno lo que pasa es que Yo creo que Abel Hernández Tiene la desgracia De jugar en un puesto En donde Uruguay Tiene los mejores jugadores Está bien pero Últimamente Cavani No anda muy brillante Con la selección Entonces Uruguay gana un partido Que no hay medida Para absolutamente nada Simplemente para Reafirmar algunos hombres Y ver algunos hombres Que habitualmente No los vemos como titulares El caso de Abel Hernández Un hombre que mucha gente Solicitaba para Que estuviera algunos minutos En los partidos De eliminatorios Bueno ya demostró Su capacidad goleadora Está bien equipo Tan débil como el de Tahití En una copa De estas características Ernesto te cuento El twitter que publicó La federación de fútbol de Haití Terminó el partido Hemos hecho historia En las copas de las confederaciones Nuestros jugadores son héroes No somos los mejores Pero algún día lo sé Sí Ah perdón Perdón La letra de nuestra sesión No se conforma El que no quiere No se puede La FIFA no puede hacer competir Al mejor del mundo Como España Contra el Tahití Porque desprestigia Al propio fútbol La verdad es que yo al principio Pensé que era Un beso al oposito Que me dejé guiar Por los periodistas deportivos Que me dejé manejar Que andaban diciendo Ay la FIFA ¿Cómo va a ser esto? La FIFA Va a permitir Que venga una situación así De este tipo Que saca prestigios al torneo Las pitongas Voluntos para la FIFA Amigos Un acierto Todo el Tahití ¿O no? Y el público de pie Para aplaudir a los tahitianos Es por lejos La selección más popular De esta copa confederaciones Le dio una vida Un alma Una efervescencia A esta copa confederaciones Que no tenía Los celestes Enfrentarán ahora El próximo miércoles A local Brasil Por un lugar en la final Y Brasil Porque motiva especialmente Sí, sí Motiva Porque es Brasil Porque es el local Porque se está hablando Mucho de Brasil Que viene en un buen momento Hay jugadores que están Demostrando la calidad De jugadores que son Y bueno También somos conscientes De que nosotros Tenemos nuestras armas Y tenemos que tratar De aprovechar eso Bueno, pero el miércoles 26 a las 16 horas Tendremos Brasil Con Uruguay En Belo Horizonte En el Estadio Mineirao Mesa de noticias Muchachos Ya que no está Mariano Las asociaciones Están más felices Por estar hablando Mal de mí La castellana No está Mariano Y van a hacer El botín creíble Me dicen cosas Por la espalda Decime vos Que sos Tan ecuanime ¿Qué es lo que pasó? Que Fender Parece que es esa mentira De la práctica del deporte Pero eso fue lo que Nada, de las decisiones Más lindas que me tocó Vivir el fin de semana Si los tengo que coger O los tengo que matar Si los tengo que entender O los tengo que ignorar Mi amor Están hablando Mal de mí Yo soy una muchacha De 22 años Y dicen que es muy bonita Con buenas curvas Algo que siempre me ayudó A encarar Un hombre que me gusta hacer Pero de todas formas Hubo algo en él Que me cohibió No sé si será Que él es quien es La respuesta es ¿Cómo haces para encarártelo? Yo no me animé Saludos No especificás Si es nuestro Mariano Si caes un Mariano Lo vas a hacer Solo en viejo Barreiro Mariano Y Mariano Y Mariano Está en una etapa Está en una etapa Se burlan de las cosas Que yo hago Dos previas Ante una Jorge Que lees Lo tuyo Estás al borde De la tabla Arriba Si me tengo que reír O los tengo que mear Si los tengo que aplaudir O los tengo que dejar Mi amor Están hablando mal de mí ¿Qué le parece El programa director? ¿No le parece Que podemos sacar a Mariano Una vez por todas? Bueno Piénselo Si es un tema Que ya lo estoy evaluando Mariano da la impresión De ser El más falso del grupo No quiero ofender Metiendo y metiendo ¿No? Ah, sí, sí, sí Ahora acá En el noticiero Estoy saliendo tarde Por Mariano ¿Llorás vos cuando Volvés a tu casa También como hace Mariano Cuando volvés solo A la madrugada A veces? No, no, no Lloro antes de venir Es impresionante Es el peor horario De la tía Claro Tienes que recarpar El canal Ahí lloras De verdad Me cambia el humor Es impresionante Pero cuando vuelvo A mi horario normal Soy otra persona Pero para vos Te vas del canal A qué hora hoy Por ejemplo El martes El noticiero empezó Dos y diez de la mañana Empezó Y después en media horita Ponele Estaba tres y media De la mañana No, no Está crudo eso Sí, está feo La verdad Pues a mano que a nadie En marzo La muerte debe ser así Ajá En marzo La muerte debe ser así Estupendo tema Escuchábamos en la venta Mucha gente Agradece a Fernando Para poner Por poner Al samba También en la venta A Zambayoni Por la canción Dura Que tenía Para contigo López Cuántas referencias Hace de tu persona En tu ausencia Antes de entonces Ya la opinión fija ¿Puede ser que llamaron Al director Para que me cesara En el cargo? ¿Y viste quién Es el rey De toda la maneja? Antilope El que moviliza a todos Jorge Piñerua Que yo pensé Que era un aliado Tanto conco y convexo ¿Dónde está el binomio original? ¿Qué pasó? ¿Me voy? ¿Y me matás? La verdad Yo limpito ¿Eh? Viste Que no hay un audio Contra mí Muchachos Rexona presentó Su nueva filosofía Hace más A través de un evento Que se llevó a cabo En varios puntos En Montevideo Contó con la conducción De nuestro amigo Y compañero Gonzalo Camarota Entrevistando a diferentes Personalidades Como Max Capote Cecilia Comunales Martín Larre Y los Paseos Medicinales También Y allí se compartieron Experiencias personales En un evento diferente Que inspiró a los oyentes A hacer que las cosas pasen Así Rexona demostró Que para alcanzar un sueño Solo hay que proponérselo Y hacer más Me contaron que el viernes Edison Campiglia Tuvo un diálogo Durísimo Con el subsecretario De Industria Energía y Minería Con improperios Todo ¿Y pero cómo reaccionó Edgardo Ortuño A todo eso? La verdad que con una carpeta Yo no sé cómo se dirigió Pero la verdad Una carpeta El hombre Admirable Pero fuerte ¿no? ¿Fuerte? Yo no sabía Fui y le agarré Le traté de cortar La comunicación Y todo Estaba desesperado No fui corriendo Hasta allá Donde sale Campiglia ¿Te fuiste hasta Hasta el Club de la Teja Corriendo Hasta el Rápido Pantanoso Dios mío De sacarle El teléfono De la mano Y él Estaba muy enajenado Va embalando Y no para No tiene freno Se botija Un efecto reacción Que cuanto más Lo querés portar Es peor El día que habló Con Inés Martín Fue Fue irrepetible Lo que dijo Muchachos ¿Vamos a recibir Las propuestas? Muy bien Las vías Son las habituales El 26289626 El 9390 Con el prefijo SP Y segunda pelota Arroba Oceanofm.com Jorge ¿Tenés las redes sociales También por allí? Muy bien Sí Arroba Segunda Radio Segunda Pelota Radio Arroba Perdón Segunda Pelota Radio Es el Facebook ¿Verdad? ¿Qué tiene muchachos? Tema libre Enjuagarse la bolsa escrotal Con el chorro fuerte De la ducha al teléfono Muy bien ¿Escucharon lo de Gustavo Poyet Que fue echado Y se enteró Mientras comentaba Un partido al aire En televisión? No ¿Cómo fue eso? Eso nos propone En BBC Creo que de por gol Lo va a tratar el tema ¿Qué opinan De la gran copia Que hicieron En el programa De la medianoche De Canal 4 Donde apareció Un personaje Llamado La gran polla Ah En la noche Menos pensada ¿Qué es de sexo? Sí La sexualidad De la programa Se llama Alessandra La gran polla Bueno ¿Gardel uruguayo O francés? Eguren y Scotti ¿Podrían jugar en Tahiti Porque son jugadores amateur? Y ayer fue su despedida Pero por unos siete No Pero a ver Para mí lo de Scotti Fue un minuto y medio fatal No jugó tan mal Scotti Estaba Tuvo un minuto y medio La verdad que terrible Y Eguren no jugó mal El que jugó peor Fue Gastón Ramírez Para mí Eso fue lo que me sorprendió Que Gastón Ramírez Juegue mal Contra Tahiti Es insólito Porque si no rinde Contra Tahiti ¿Cuándo va a rendir? ¿Se disfrutó? Hola ¿Quién habla? Hola ¿Estás bien? ¿El tiburón? Mirá vos Mirá vos tiburón ¿Qué haces? Defendiendo a Scotti Y a Guren ¿Estás defendiendo a Scotti Y a Guren vos? Dejate de joder Son dos símbolos De la selección Para mí Por más que No sean titulares Hay que hacer lo que hizo ¿Viste lo que hizo El grande El tenista El otro día Uno de los grandes ¿Quién? Un uruguayo De los grandes Que no lo vas a ver Por un tiempo Si lo escuché en la venta ¿Por qué no hizo eso? Te ponen en la venta Para que no te olviden ¿Sabés por qué juega Scotti y Guren En la selección? ¿Por qué? Porque son patientes de Tabare Porque otra razón no hay Porque futbolísticamente hablando Son espantosos Por favor Dos referentes del grupo son Que vayan a jugar A Miramar Misiones Ojalá Ojalá Bueno mañana Espero que hagamos una ¿Cómo se llama? Una transmisión en vivo Desde el complejo rentista Supongo ¿No? Sí, claro Andá arrancando Alguien minuto a minuto Informando sobre Sobre esta final Se para el París Por el ascenso Está todo el mundo Esperando ese partido Tienen que recibirlo Bienvenido Rentista a Miramar Misiones Mañana y la revancha El sábado en el Méndez Piana Bueno La propuesta Tengo un problema grave Acá En casa Tengo a la perra En celo Y andan los perros Revoloteando ¿Cuál es la manera De ahuyentarlo? Digamos La manera humana Digamos Porque la verdad Hay un parque Aparte me rompieron Una puerta Y se mandaron para adentro Es una gran misión Este no lo pude agarrar Ese es el problema No lo pude agarrar Pero ¿Cuál es el tema? Porque tengo amigos Que son medio sádicos Uno con agua caliente Otro pedale con un palo Y yo quiero una manera humana Como para ¿Sabes qué me la van a agarrar A la perra? ¿Sabes qué se va a reproducir? Porque es Es inevitable Estás entregado Sí, pero aparte Top 3 de juegos Top 3 de juegos de maquinitas preferidos Por ejemplo El Pac-Man Otro dice ¿Cuál sistema de eliminatorias Creen que favorece más a Uruguay El anterior o el actual? ¿Cuánto fue el porcentaje Al final? ¿Se sabe? Y no llegó a 9 8,9 Tema libre La chaqueta de cuero Ay, Marfetán La acabo de decir Te leo dos abajo Dice El día del partido de Uruguay Tengo una entrevista de trabajo A la misma hora ¿Qué hago? Es muy buena ¿Debo llamar para cambiarla? Se disfrutó el 8 a 0 Por la calidad del rival Por la calidad del rival Dice, me refiero Muchachos, opinen Sobre las 1.700 personas Que ayer fueron a votar En blanco o anulado Saludos Mariano lavó el short de Forlán O se lo guardó sudado Para la nariz de Tierra No, me lo dio lavado Me lo dio lavado Ah, bien, bien ¿Qué más? Dice ¿Qué hacer cuando una mujer Te pide fuego? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Darle el encendedor Y que ella misma se lo encienda? ¿O tener una actitud De caballero Y encendérselo uno mismo? Igual en ese caso Fue un short que utilizó Creo que 23 minutos Más o menos, ¿no? Fue lo que jugó Entre España ¿Forlán? Más o menos, sí, sí Bueno, no sé Entró en los minutos 69, 70 Por ahí Sí, con Tabar Es un suplente No va a jugar más De media hora, ¿no? Bueno, muchachos Así como está el carril Solo bus En algunas calles De Montevideo ¿Sería bueno Implementar un carril Solo viejas En las veredas Del centro de Montevideo 18 de julio principalmente? Bueno, la semana pasada Eligieron esta Que llega Sigue llegando insistentemente ¿Cuál? ¿Qué opinan De los fuegos artificiales Que se tiran Cuando llega la marihuana A las bocas De la curva de Amaroñas? Sí, es permanente Llega eso ¿Por qué las escaleras Conocidas Casa, trabajo, etcétera? Siempre va uno Contando los escalones Al subir o al bajar Yo no había escuchado Nunca eso No ¿Qué opinan De los flatos vaginales? Otro dice ¿Qué porcentaje De preguntas No, la recomendación La gente Para el tiburón Dice Que le ponga Una bombacha De niña A la perra Dice Con eso seguro No se reproduce ¿Qué me encuentro? ¿Habían oído algo así? Y no Porque probablemente No pueda No, no Mirá esta Che Opines Mirá esta Claro Le tapa la ojera Che Jorge Pero también Salen cosas Es complicado Dice así Este mensaje Que escribe El Beatle Opinen De la caída En desgracia De Marcello Marinho El relator Concarinho Actualmente Recluido Injustamente En el Concar ¿Lo visitará El piñe? Mentira Está preso Marcello Marinho Es un mail Es un mail Leán No puede ser No puede ser La cantina De los clubes De básquetbol Que van desapareciendo ¿Qué porcentaje De preguntas Sabe responder A Jorge Carlos En su gran programa Y cuántas En su defecto Él se cree saber Dicen Por el juego del millón ¿Cuál sería Un motivo O situación Que justifique Para ustedes Robar un banco? ¿Es la caballerosidad Simplemente El lado positivo Del machismo? Preguntan por acá ¿Por qué los 29 Son días de ñoquis? Tenemos una llamada más Buenas tardes El surf ¿El surf? Sí Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Sebastián ¿Cómo estás? Bien Quiero saber El máximo ídolo De la selección El que vos quieras ¿Cuántos partidos Resiste jugando mal Para que lo entierren Y digan poco menos Que es una basura ¿Cómo, cómo? Claro, ¿cuántos partidos Tienen que jugar mal? El máximo ídolo de la selección Para que ya lo empiecen a putear Ajá Porque, perdóname muchachos Digo, pero yo me escucho Los escucho Y me parece barro Y está todo bien Porque es a todos, ¿no? De fútbol no entiendo No sé qué es un volante Ni un carrilero Ni una mierda No me interesa Este, pero hay gente Que no puede jugar al fútbol Y pueda bien un partido Y ya lo catapultan Como que posiblemente Esa persona Pueda ser nuestra próxima esperanza Caso Gastón Ramírez A fechar sus partidos Hubo un partido Que jugó bien Y lidió a tres Contra Venezuela En Puerto Ordaz, ¿no? Por supuesto Entonces ya empezamos A ponerlo a él Como un puntal Lejos De que él podría llegar A ser El próximo mes Cuando se acaben Las velitas Que tenemos prendidas Como la de Diego Y bueno, no Tiene para rato todavía Vos decís que ahora Lo están haciendo Con Abel Hernández Algunos periodistas Pero claro O sea, pero yo ayer Estaba en un cumpleaños De niños En un salón muy grande Estaba con mi nene Con mi nene No sé qué Y siento unos gritos Me asusté Porque a mí El ruido me asusta Y habían gritado El primer gol de Uruguay Como si el lunes El miércoles Perdón Metamos el gol A los dos minutos Contra Brasil Que estaría justificado Que lo gritemos ¿Me entendés? Sí, sí, entendía Y solamente uno Me miró como diciendo No, no Se perdieron los parámetros Sí, claro, claro O sea, a mí me encanta Porque tampoco puede ser Un soberbo y decir No lo grito Porque es con Tahití No, no Hay que ser humilde Pero tampoco la guasada ¿Me entendés? Y andar gritando Los goles con Tahití Como si estuviéramos jugando Con Alemania Entonces Yo quiero ver La resistencia Que tiene la gente Y decir No, Pulano El que vos más quieras Como jugador Y como persona Y no sé qué Hoy en día Es tan inmediato todo ¿Cuánto dura eso? ¿Cuántos partidos resistes? No dura nada Hermano No dura nada La gente no tiene más criterio Quiere Es como Cuando querés tomar un whisky ahora O tomás que uno tiro Quiero ser feliz ahora Y si no metés dos goles Yo soy un hijo de puta Es raro Pero funciona así O sea Si no tenés milonga No tenés milonga No tenés milonga Andate acá Eso funciona igual Muy bien Muchas gracias Gracias Si no funciona Chau Hasta luego Que pasen bien Que harían el caso de Warren Wesley Warren Jr. El cual tenía 3,70 kilogramos de testículos Lo operaron Pero le dejaron un pene De 2,5 centímetros ¿Usted se operaría? ¿Es Jorge Carlos El presentador perfecto Del juego del millón Dado que al no saber Ninguna de las respuestas No puede ayudar A los participantes Mediante algún gesto? Ah, como una cura Cúrase Ay, pregunta Mariano Si es bien anticipada Para el partido de Miramar Eh, no sean guasos Es un gran partido Es una fiesta del fútbol No, aparte queda en re a mano La cancha de repito En una era ideal Creo que si mañana No cubrimos ese partido Estamos discriminando Después hablan de Luis Después hablan de Lucho Pero si mañana No cubrimos Rentistas Miramar De Luis Suárez Que le dicen Discriminador 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 es el que Mañana no cubre Rentistas Miramar Está arreglado que no vamos a cubrir Pero del lado de Villa Teresa Obviamente no Si no juega Villa Teresa Si no juega Villa Teresa ¿De mañana? Ah, perdón No, mañana también juega Villa Teresa Huracán del Paso Ah, pero Villa Teresa Juega por no saber Y por gol Va a cubrir Villa Teresa Huracán del Paso No, no, no 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 Por favor Si robo wifi De una iglesia Estoy, perdón Estoy teniendo una señal de Dios Ah, la Uy, está como loco hoy ¿Qué pasó? No sé qué pasó Pero lo tenés con un volumen más fuerte ¿Por qué se usan insultos tal como Una persona que sea un nabo o un zapallo Y en otras frutas o verduras Saludos de Batman ¿Por qué cuando un amigo nos envió un mensaje de otro celular Porque no tiene crédito Le contestamos a ese celular Y no al suyo propio Eh, el que avisa no traiciona Bien Bien ¿Cuál es la diferencia entre restaurante, bar y bistro Desde el punto de vista gastronómico, nada más? ¿Tenemos que exigir la limpieza de los ómnibus que actualmente es nula por dentro y por fuera? Gracias, Mil Cuando se habla de asado, ¿se da por descontado que incluye las achuras, ejemplos, riñón y molleja? ¿Qué precios son más convenientes? ¿Los de un almacén o los de una gran superficie? ¿Los de un supermercado? La polémica por el tema de los parecidos en televisión registrada con Ángeles Rawson De muy mal gusto No estaba enterado de eso Y se ve que sí, o algo con eso pasó Ah, fue una cara ¿Qué más? Eh, Martín Santamaría El golero que le atajó el penal a Scotti O lo tiró para que lo atajara y hacerlo sentir bien Perdón, el golero le atajó el penal a Scotti O Scotti lo tiró mal para que lo atajara ¿Qué porcentaje de seguridad les da si le dicen que es probable que algo ocurra? ¿Y posible? ¿Qué otro porcentaje les da? ¿Qué opinan de la ignorancia que hay en América Latina respecto al conocimiento de Uruguay? ¿Somos nosotros mejor que ellos en conocimiento de sus países? ¿Por qué a Sol y a Forlán le suman los goles de los amistosos? Si a Escarone no se los juntaban, dice ¿Eso es así? Dice acá Entonces Escarone es el máximo goleador Acá dice, falta de respeto a Escarone Escarone 51 en total, 31 oficiales y 20 en amistosos Sol es 35 en total, 23 y 12 en amistosos ¿Por qué no se los cuentan a...? Sí, yo un par de veces leí mensajes que llegaban a segunda pelota Diciendo que Escarone tendría que ser el máximo goleador Porque no le contabilizaban a algunos partidos Que sí les contabilizan a los de ahora Pero, ¿será tan así? Yo qué sé, no tengo ni idea Vamos con una llamada ahí ¿Hola? Hola, sí Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Sebastián ¿Cómo andas, Sebastián? Contanos ¿Todo bien? Mirá, quería preguntar un tema Sí Que de martes a jueves a las 8 y media Es tema de conversación con la familia Ajá ¿Por qué el piñe siempre tiene el mismo saco gris? ¿Tendrá algo escondido? No sé, está un sagrado como para él Claro, será por contrato, algo de eso Que tenga alguna promesa, capaz Bueno No sé, pero está siendo un tema más... Lo dejamos planteado Un abrazo Dale, chau, chau Gracias Muchachos Si Hollywood mañana hiciera una película de José Mujica ¿Quién hace de Mujica? Porcentaje de mujeres que agarran los glúteos del hombre mientras chuponean Bien Este... ¿Cómo sería su vestimiento si fueran travestis? Este lo diste, ¿no? Si fueran travestis No Tengo miedo, ¿eh? ¿Querés ir con una última llamada hablando con tu gente, Pablo? La gente te quiere mucho ¿Decís? Sí ¿Aló? Hola ¿Quién habla? Pablo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va, viejo? Bien Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo Seguimos arriba igual, Jorge ¿Cómo? Primero la tabla, no hay problema Esto no, no se cae Este tinglado no se cae Es todo tuyo Sí, está bravo, está bravo No, no, porque ya empezó, viste que ya te leyó el mail, el millón y todo ¿No? Esa es la campaña, permanente La campaña la que hicieron cuando yo no estaba Esa es la campaña Te has llamado por algún conocido, te has llamado por algún conocido de él para que te suene el celular Porque cuando él no fue, no te sonó el celular No, es increíble No te sonó en todas las semanas No, y el viernes viniste enterito Y ahora, viste, todos juntos, ¿por qué será? Igual hay amigos que ya no te quieren mucho No, es que no Bueno, yo tengo dos cortitas Una, el... ¿Ustedes realmente piensan que el 92% casi de la población que no fue a votar ayer, no? La población activa electoralmente ¿Es porque no era obligatorio? Porque, digo, si vos estás un poquito metido en el tema, capaz que te interesa No, obviamente mucha gente no fue porque está a favor de la ley Claro, está clarísimo Las redes sociales se explotaron con ese tema Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un poco los foros de... A veces, como cuando no consigo pasta base en el barrio, leo los foros de los diarios De las que comentan las noticias Sí Deberías tratar de conseguir un mejor dealer y evitarte eso, ¿no? Sí, claro Es más sana la pasta base Tendrían que venir a pedir recetas verdes, por lo menos Porque es muy fuerte Entonces, digo, algunos comentaban que somos Venezuela Porque nos imponen lo que tenemos que votar Y que, bueno, cuando no es obligatorio, etcétera Otros decían que de ser obligatorio está... Este referéndum ya llevaba entre el 70 y el 80% de los votos Entonces, yo no sé, me parece que la diferencia fue un poco amplia No sé ustedes qué opinan Sí, claro Y la segunda son los videojuegos para niños Hoy una consola de videojuegos, no te sale menos de 300 o 400 dólares La barata Y hay juegos para niños ¿Está bien que un niño tenga un juguete de ese valor? ¿No? Porque yo, por lo menos, cuando era chico, no tenía un juguete Ni todos mis juguetes valían eso Claro Hoy en día, tener un Play es un juguete ¿Está bien que tengamos un juguete de ese valor? Dale, muy bien, muchas gracias Mirá esta ¿Cuándo empieza el movimiento de indignados con el transporte acá en Uruguay? Teniendo en cuenta que acá también el servicio es muy malo y muy caro Muy bien, opinamos, sí Antes de decir tema 1, les cuento que el Hipódromo Nacional de Madroña Cumple 10 años desde su reapertura Y por ese motivo se les ocurrió una forma de festejarlo que está estupenda López, que a vos te va a gustar ¿Cuál es la forma? Que es mezclando caballos con arte Mirá, ¿qué van a hacer? Por un lado ¿La exposición? Sí, claro que sí Ahora te cuento un detalle Por un lado eligieron a los mejores caballos desde la reapertura del hipódromo O sea, los 12 nombres más representativos Como un Dream Team hípico Tipo Invasor Invasor está seguro y bueno, me imagino que otros más Claro, ahí va No, la moneda no entra, parece Por otro lado, hicieron una selección de 12 artistas uruguayos reconocidísimos ¿Relento estará? Puede ser que esté, eh A nivel internacional estos artistas Y le dieron a cada uno de ellos un caballo de estos para representarlos El resultado es una muestra que se llama La Gatera Ideal Un poquito más fuerte Jorge Un poquito más fuerte Jorge, si la gente escucha la conversa también La muestra se va a inaugurar Pero se puede cerrar la puerta del estudio Bueno, la puerta yo no la dejé de la puerta Para mí fue muy chata La muestra se va a inaugurar el domingo 30 En los festejos del décimo aniversario de Maronis Además de la muestra Y de todas las carreras que hay ese día Se suman Juego para niños, regalos Y música en vivo con Alejandro Valvis Los Casal y el cierre con la Catalina Y aparte ese día las entradas son gratis O sea, no se pagan ni siquiera entradas Para el palco, a la foleira o la que sea, ¿no? Desde las 15 horas está abierto el hipódromo Hay un excelente plan para un domingo en familia En ese lugar fenomenal que es el Hipódromo Nacional de Maronis Tengo un saludo más para mandar tres saludos más Pero dame una cosa, pibe Acá seguimos hoy Ya venimos, ya venimos ¿Pero vas a hacer Bobby como la otra vez? Esa mierda que tenés tres horas ¿Qué? Vos estabas viajando, no tenés ni idea de nada ¿Qué estás hablando? Acá, que nos estás sacando dos minutos por gol Saludos grande a otros tres amigos que estuvieron con nosotros 8-0, 8 goles Un abrazo a Enegro Vidal, a Matías y a Cristian Enegro Vidal te conoce ¿Es el niño que jugaba al rugby? Sí ¿Qué van a hacer ahora? ¿Opinan gente? Exacto, la parte de eso Ahora vamos a opinar ¿Quiere participar en Opinión Fija? Participe, profe, dile que está acá ¿No quiere participar? No, yo no lo haga participar Bueno, está Opina, acá hay que opinar No, mejor por eso no lo haga opinar Ya tuvimos dosis fuertes el viernes ¿Qué opine Leye? ¿Qué opine Gonzalo? Tiene comentarios más inteligentes ¿Lo puede llamar, profesor? No, en minutos estamos con usted Bueno, tengo el primer tema Dale La pregunta es El que avisa El que avisa, ¿no traiciona? Tiempo Excelente tema El que avisa La relación entre avisar y traicionar No es tal No existe ningún tipo de relación De causa-consecuencia Y eso es una falacia Digo El que avisa puede traicionar O puede no traicionar Hay que examinar caso a caso Sí Yo creo que voy por el mismo lado Que Leye Hago mías tus palabras Gonzalo No voy a agregarle nada Pero nada le voy a agregar Perfecto Ni una coma Sí Lo que pasa es que hay casos y casos Porque vos loco Mirá Yo te aviso Si voy haciendo esto Va a pasar tal cosa Hay un aviso No es que lo agarrás de sorpresa Me estás avisando Que me vas a traicionar ahí Pero la traición Puede existir igual Por más que me avise Claro, en realidad Tienen razón ustedes Para mí no Yo discrepo Para mí Si vos avisás justamente Para mí está bien el refrán Porque para mí Deja de ser una traición Si el otro está informado No, no, no Es cambia el rótulo La garátula No, no, pero pará Lo que pasa es que yo Viste que por momentos Voy para un lado Porque si te dicen Mirá que yo En cualquier momento Yo me estoy tratando De matar a tu mujer Y se mata a tu mujer Te traiciono igual Aunque te haya avisado O vamos a pensar Para mí no Vamos a pensar en un matrimonio Te cagó Él le dice a ella Eso No es para mí Deja de traición Es otra cagó Al haber un aviso La traición Voy a decir Que es cuando La traición Conlleva para mí La desinformación El aviso trata De suavizar La traición que viene Pero traición Es igual Escena por ejemplo Matrimonio Marido le dice A su mujer Mirá mi amor Si me seguís descuidando Si no querés hacerme mimo Si no querés estar conmigo De noche Mirá que yo Voy a conocer una mina Y voy a estar con ella Y después conoce una mina Y la caga La está traicionando No Por más que haya avisado eso Le está siendo infiel No la está traicionando Por favor Lo que dice Pablo Es que la traición Lleva a una cosa Que no esperada Es una puñalada Por atrás Sabés una cosa A mí lo que me mata De fondo Lo que estoy totalmente En contra Es De esos casos Que te dicen Mirá que yo te aviso Entonces es como un salvoconducto Para hacer cualquier cosa éticamente Como la mina que viene Y te dice Te aviso que soy loca No ¿Y qué tenés? Carnet de loca Y me vas a andar enloqueciendo la vida Y cagándome ¿Me entendés? Claro Claro O sea No Esa cosa En ese sentido Para mí No Claro Mirá Yo te digo Claro No No me robes Igual Si te avisa Que loca Es bueno Porque podés estar a tiempo De terminar una relación Totalmente De alguna manera También tiene razón Pablo Porque dice Mirá yo también sé Que era loca No no Te di una chance De zafar de todo Si es un caso como ese Yo te aviso que soy loca Ahí le tenés que decir gracias Y ahora bueno Claro Le tenés que decir Muchas gracias Y tampoco me avisen mucho Porque esto se termina en una semana Claro No estoy para aguantar una loca Pero después viste que Las locas tienen lo suyo también Sí pero no Unos interés Entra en el juego ese ¿O no? ¿No? No No quiero Bueno Perfecto Tema número 2 Opinen Sobre las personas Que ayer fueron a votar Y votaron anulado O en blanco Yo creo que un mínimo Porcentaje De esas personas Yo creo que un mínimo Sí Un mínimo porcentaje De esas personas Pensó que era obligatorio Estaba desinformada ¿Está? Eso puede ser No mirá que se re sabía Que no era obligatorio Pero Jorge Hay gente desinformada Siempre Pero 9000 personas Mucho No no 1700 Ah 9000 No eran 9000 No no Acá llegó como que eran Yo no sé Yo no estaba acá Llegué ahora al mediodía Igual son poquísimos Pero acá llegó un mail Que decía que eran 1700 Las que votaron en blanco Bueno hubo algunas Ah bueno No este Probablemente querían Este No sé Querían expresar Que el tema Les interesaba Como para participar Pero Pero no tenían Posición Tomada Sobre el mismo Sí O también podía ser Una forma De decir Mirá A mí me interesa Soy partícipe De la democracia directa Me gusta que me consulten No estoy de acuerdo Y de alguna manera Mirá Quiero apoyar Este tipo de cosas Pero no estoy de acuerdo Con esta ley Me gusta participar Me gusta votar Me interesa cuando me consultan Y no me gusta ser indiferente Voy a votar Pero no estoy a favor De la ley Pero claro El tema es que Son fanáticos Gente enferma Igual los fanáticos De democracia Lo que pasa es que El nombre es claro Está bueno Claro Para mí Son unos crás Es así Son unos crás Esa es la lectura Que es probable Es buenísimo Pero pará Yo creo que hay un porcentaje De desinformados Que pensaban que era obligatorio Otros que son Como los que dice el piñe Que por más que es una jornada De adhesión Y no un plebiscito Van igual Porque le gusta ejercer Su derecho cívico Bueno eso Lo dijo Vázquez también Más allá que todo el mundo Sabía lo que iba a votar Dijo que cada vez que hubiera Una consulta Él iba a votar Aunque fuera un referéndum En contra de una ley Que hubiera planteado A su gobierno Porque él siente Que cuando hay consulta La gente tiene que votar Hay gente a la que le gusta Ejercer su derecho cívico Esa gente es la que fue A votar en blanco También Yo no Igual está buenísimo La teoría esta Está genial Estoy de acuerdo Pero estoy pensando Y no Yo te puedo asegurar Que sí Mucha gente Con el tema De la dictadura Y demás Ahora cada vez que De elección a votar Mi amigo Jorge Carlos Piñaniruá Está enamorado De la vida Y está tan enamorado De la vida Como de la democracia Jorge no es un fanático De la democracia Sí, cómo no Ayer no asististe A las urnas Tampoco tanto Soy la persona De la democracia De las decisiones De la mayoría Qué horror Dios mío Cómo te trato Porque yo hace dos semanas Que no te veo Jorge Sí, Mariano Cómo te trato De la vida Excelente ¿Estás cerca de ella? Estoy muy cerca ¿O estás distante? No, no Muy cerca Estoy muy cerca De la felicidad Creo Pasaron cosas Que yo No, no sé No te lo puedo contar Yo no pude Sí, Mariano Pasaron cosas Que yo no pude recibir Sí Y me parece Que me traía mala suerte Las voces O sea, te fue bien En mi ausencia Totalmente Totalmente Qué tremendo Qué tremendo Bueno Bueno, va al otro tema Si Hollywood Hiciera una película Sobre Mujica ¿Quién haría de Mujica? ¿Quién encarnaría El personaje? ¿No te gusta un Danny De Vito? Danny De Vito Lo tenía anotado Me lo quitaste De la punta De la ley Danny De Vito Bien Bien Con una peluca Tiene que ser vivo Puede ser algún personaje viejo No, pero si la van a hacer ahora No, pero Un Danny De Vito Bien maquillado Si lo hubiera dicho Bueno, hablamos en la fantasía Bien maquillado Danny De Vito Bien maquillado Y estudiando la vida de Mujica Rinde muchísimo ¿Sabés quién podría ser para mí? ¿Te acordás Que hacía de Columbo? Ah, claro Por eso Que murió Peter Folk El gran actor Tenía De verdad De verdad Podría ser Podría ser Un poco más Como engordado ¿Quién más puede ser? Estoy buscando fotos acá ¿Sabés quién puede ser también? Que podría serlo El del viaje hacia el mar El argentino Uguarana No Entonces no era el viaje hacia el mar El de pelo blanco Uguarana no está mal El padre de la novia El hijo de la novia Héctor Alterio Héctor Alterio Pero ¿Sabés que Uguarana no está mal? Un Uguarana Me gustaría Y es un actorazo Podría encarnarlo Podría encarnarlo Ya está Jobato Está veterano Y puede rendir Sí Un Santiago Segura ¿No? O Carnaghi Tiene una cara muy particular El Santiago Segura Es el de Torrente Torrente Ya puede dar también Sí Este Un Depardieu puede ser Pero muy grandote ¿No? No No es tan grandote ¿Y si tiene que ser Uruguayo? Sí Sí Creo que sí ¿Y si tiene que ser Uruguayo? Me parece que medio petición Puede ser Si es compatriota Champagne No, no Champagne no Por el bigote Ya sé Por el bigotito Que la foto que sacaron Los dos que eran parecidos Pero no No creo Que sea Champagne No tiene un perfil Mujica Si es uruguayo Tiene que ser el gran César Troncoso Que está triunfando En la Globo Sí, en Brasil Salado Bueno Tema número 4 Y último Le perdí a mí De un 80 Este tema Que voy a proponer Me lo tiró Me lo tiró Pablo ¿Sabes cómo Julio César Regarde? Me lo tiró un joven Deportivo Uruguayo Hoy Esta mañana ¿Viste con qué ministro? No, no Con gente Había una delegación Deportiva Uruguaya Pero no No voy a decirte El deporte ¿Por qué no? Si fue una No, no Pero porque Por la propuesta Claro Y a ellos no les importaba nada Yo creo que ellos querían Que yo dijera De dónde eran A qué deporte jugaban Pero yo no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque los quiero proteger Ahora va el cuento ¿De dónde venían de ver? Me los encontré Sí ¿Hoy? Hoy Sí Jorge Dejame hablar un poco No porque quiero Alguien de que son Tranquilo De Olmedo Que no deja de contar el chiste Bueno Me los encontré hoy de mañana En el aeropuerto de Guarulios San Pablo Escala Yo estaba haciendo escala Ellos también Ellos no venían de Recife Venían de otra ciudad Inmenso aeropuerto Venían de jugar Sí De disputar un torneo ¿Vos estás ya con los datos Que diste? No Venían de disputar un torneo De una disciplina colectiva ¿Está? Humboldt Todos de un mismo equipo No sé Ah, ¿un equipo o selección? Un equipo Un equipo, perfecto ¿Está? Uno me dice Mariano Tengo una propuesta Me dice ¿Vas a la radio hoy? Sí ¿Sabés que tengo una propuesta Que está muy buena? Si yo fui a un boliche Con mis amigos Con estos que están acá A bailar Hace un par de noches Me levanté una mina ¿En el exterior? Sí, en Brasil Ahí Perfecto Me la levanté Le dije para ir al hotel Vino al hotel conmigo Pero había otro grupo Y terminó teniendo relaciones Con cuatro amigos míos Y no conmigo Soy un pelotudo Ah, qué duro Y eso pasó Por eso es que no digo De qué institución Con cuatro Claro, porque aparte Cuatro son muchos ya Las novias de estos ya también ¿Cómo te pasó? Yo dormido, ¿no? Porque, viste Con mucho sueño ¿Cómo te...? Ahí me desperté ¿Qué le pasó? Qué bien que habrá pasado Esa chica, ¿no? ¿Y cómo le pasó? ¿Qué detalle? ¿Cómo te pasó eso? Acá iba a... La pregunta a mí era ¿Cuándo la perdiste de vista Esa garota, muchachos? Claro Dice, ¿qué pasó? Yo venía con ella caminando Venía andando Estaba charlando Y de repente se me adelantó Pero cuando estábamos llegando al hotel Se me adelantó Y yo quedé hablando con algunos Con algunos compañeros más Que venían boludo Ah, pero pará, igual Pero ella... No, pero ella venía conmigo Yo la... Es más Algunos de los que terminaron con ella Ya habían estado con otras minas ¿En qué ciudad estaban estos muchachos? Cuando estoy por llegar al hotel Ella se me adelanta un poco Yo me boludeo en el lobby Y cuando subo Ya estaba encerrada En una habitación del hotel Con cuatro Y tuvo relaciones con los cuatro Y conmigo no Pero la perdiste... Pará, pará No sabía dónde estaba Soy un pelotudo Pará, pará Porque quiero saber algo más Pero sabía dónde estaba En qué habitación estaba No, no atinó a tocar A pedir permiso para entrar Y no le abrieron yo No No, eso Acá está la casa Acá está lo más duro ¿Sabés qué? Vos no sos un pelotudo Tus amigos son los hijos de todos Tuviste mala suerte Y tus compañeros son unos soretes Con todas las letras Yo te quiero decir una cosa Incluso soretes Pero con la S también al final Que no la nombré Yo lo compadezco Pero tengo que decirle Algo terrible Que es que es un pelotudo Es un pelotudo ¿Cómo te va a pasar una cosa así? Si se comió un golpe ¿Cómo te vas a distraer? O sea, no digo que sea Claro, ¿con quién se quedó Hablando en el lobby? ¿Quién se quedó hablando En el lobby con alguien Si estás con... Claro Pará, qué apuradita la muchacha también No, pero pará Si la muchacha ya conocía A los otros Del baile Y capaz en el baile No sé El que la invitó al hotel Fue él El que salió haciendo manitos Fue él ¿Entendés? Después la vida Los distanció Por unos minutos Y él terminó ahora Aparte es que te podés quedar Hablando en un coso de hotel Típico que te quedaste Con el botón Es rompehuevos Que te quiere llevar al paseo A ver las colas de Zamba Para hacer unos mangos Pues por eso La terminó mirando Con la ñata contra el vidrio Qué fuerte Aparte Cómo dormir esa noche Con los ruidos De la habitación del lado Aparte Imagínate tocando Y por toda respuesta Oír gemidos Únicamente No, pero qué mal los amigos Porque hicieron cuatro Uno podía parar Si abrir la puerta No, mala gente Los amigos Qué fuerte Yo no sabía que el jugador de Humboldt Era tan rápido Pero para vos dijiste Humboldt ¡Humboldt! No me digas que eran de la escuela italiana ¿Te están llegando mensajes? ¿Te están llegando mensajes? Sí señores ¿De la escuela italiana? ¿De qué? No, no Otro colegio privado La Mene Humboldt No se puede ser cuatro No se puede ser No se puede ser No dijiste que ellos no tenían ningún problema Así no se puede ¿Sabes lo que pasa? Eso lo dijiste vos No se me puede contar nada Que los muchachos de la tienda Estaban jugando campeonato de San Pablo Escuchen un poco Tienen que opinar Es un pelotudo Yo creo que Para mí no Para mí son los botones los amigos Y eres boludo Porque se quedó hablando con Claro, pero boludo No pelotudo Pelotudo es más fuerte que boludo Pelotudo me parece muy fuerte Boludo Sí, capaz Es un poco pelotudo Más si no lo dejan entrar Ahí para mí sella Ahí tenés que alentarte Ahí tenés que ir a la puerta abajo O llamar a la recepción Diciéndole que hay una bomba No, es que hay una prostituta Dentro de cosas Están robando Están vejando a una persona Aparte estos muchachos Estaban corriendo Después está la denuncia Y los dejan demorados Allá en Brasil, ¿no? Como le hicieron a los alzacos Y a los de Cancún también ¿A los de Cancún también? Sí Hace una semana y media Yo lo que creo Y que verdaderamente Llego para reprobar Estoy de acuerdo con Pini En eso Es la actitud De estos cuatro Mal llamados amigos Sí, mal amigos Malos amigos Vamos a decir No hay un buen grupo humano Ahí no Escuchá Pésimos Pésimos amigos Y esas cosas No se olvidan Donde fornican cuatro Fornican cinco Sí, claro Si me dijeran Bueno, entró con uno más Claro, no, entró con uno Entró con uno Con otro Perdiste, marchaste Pero si estás haciendo Un pesarro entre cuatro No podés Les estoy viendo la cara No, no Dejá Dejá Dejen vivir ¿Falta un tema? No No, ya está Están los cuatro ¿Cuál será el boludo? Mirá Ahora nos decís Por lo menos pasárnoslo a nosotros Se viene por gol en Instagram Perdón, no vamos a chatar a la gente La mené Que no es la mené No es la mené No voy a decir más nada Pero no es la mené Estaba pensando Ya pasamos la tercera década De nuestra vida, ¿verdad? Al menos en mi caso, ¿no? Ya había el boludo No Decime cuál es Pero siento que no demuestro Mi experiencia con la edad que tengo ¿Sabés? Porque ya probaste la nueva Yo Ex Pomelo No, pero ¿qué tiene que ver esto? No Escuchame hielo Burbuja Ese toque de experiencia De saber que el mejor El mejor chiste, por ejemplo Lo guardás para el cierre del show Ese tipo de cosas Que tenés que aprender, Pablo Porque vos Te falta Tenés mucha vida Pero te falta un poco de Schweppes Puede ser Está muy bien Así entonces dice Pruebo la nueva Schweppes Pomelo Y así ambos celebramos El placer de ser adulto Porque Schweppes Separa hombres de niños Desde 1789 En instantes De Portugal Qué increíble La misa del lunes La dan estos dos gallos Íconos del periodismo deportivo Que desmenuzan la fecha Y analizan el fútbol Con la pasión de un Sebaseo De por gol El profe Geyeravidi Bienvenido amado Con el nominal y decorativo aporte De sus dos pasantes estrella Corbatita Junior Ente por gol El gol Es anulado por Orsay Por los guasos campeones De América y del mundo Qué mal Mira Mira lo que se lo escuche Ay, la pantera Ah Sorprende, ¿eh? Desde la pantera ¿Por qué no la escuchaban? Increíble Lo que es tener Al mando de las perillas A un ingeniero De sonido De raza blanca Nombre Con iniciativa Que le sorprende ¿Con proacciones suaves en realidad? No, no Porque el otro muchacho No sé qué le pasa Si está Es como un esclavo No le pagan al otro muchacho ¿Montero? No, pobrecito Montero Ah, no Usted dice El negro de Ayolillo Sí ¿Dónde está? No, creo que es remunerado Por hora de trabajo ¿Sí? Sí Debe ganar La miseria Realmente Si les contabilizan La laboral Realmente Bueno, señores Esto es Deporregol Programa que sorprende Programa que está vivo A diferencia de tantos Otros programas Que realmente Están muertos Y no quiero saber ¿Cuál es? Veo que no estamos nominados Como mejor programa deportivo En realidad Qué lamentable Otra vez Esto sabe lo que es La rosca del círculo De periodistas deportivos Pero creo que Porque usted Sabe Disculpeme Creo que es porque Ustedes se consideran Un programa Pero para Para los iris No son un programa Son un espacio De segunda pelota ¿Entiende? Y hay que informarle A la gente de los iris Entonces que está mal Que ustedes son Un programa independiente Mal informada Claro Ajá No, pero mire que Cuando está la grilla De la radio Por ejemplo Dice De 3 a 6 De lunes a viernes Segunda pelota Usted Ya lo discutimos más Con usted Porque es como Discutir con una momia Pero usted se considera Que esto es un programa Y en realidad Es un espacio De un programa Que tiene opinión Donde nos la jugamos ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Poco? No, está bien ¿Qué te parece un programa? ¿Sabe que estuve En el Arena Pernambuco Ayer? ¿Sabía? ¿Qué? Bueno, no Pero avise Avise que está hablando Porque le acabo de decir Una cosa Y usted me dice Eh, a mí No Bueno, pero la gente No sabe que le están Hablando por interno Tiene los sonidos de 3 blancas Que me están En el caucásico Que me están Está bien Eh, ¿nos va a saludar Uno por uno? ¿Qué es esto? Porque tengo información Yo soy una catarata informativa Que le hace un besito Me dice los tabares Tengo información No me importa la catarata ¿Está? Tú tuviste licencia Ahora aguantate Bienvenido Quiero felicitarme La tina adentro La tina adentro Porque me enteré Que me llamaron Para de por gol El lunes pasado Para que contara Cómo fue El partido Uruguay-España Ahí en el estadio En el Arena Pernambuco Y no los atendí No atendí Y yo estaba de vacaciones Vi la llamada perdida después Ni te importó un carajo No, vi la llamada perdida después Por eso están las vacaciones Tenía el ring El ring apagado El ring en voz baja Quiero felicitar al maestro Tavares Por el esquema táctico Con tres volantes de marca Y un solo punto O sea, escuché hoy el rumor Que contra Brasil Al parecer juega con Seis defensas Y cuatro mediocampistas de marca Perfecto No diga pavada Sí, lo diga El esquema ofensivo de Tavares ¿Va a dejar arriba a alguien? El más adelantado seguro Perfecto Está perfecto Está bien ¿Cómo hay que jugar en el Brasil? Sí Le jugó así a Tahiti Con un solo delantero Y tres volantes de marca Contra Brasil No sé cómo pasa Especialmente Hizo ocho goles Sí, sí Si hubieras jugado con tres arriba Capaz que hacían catorce Bueno, este partido de Tahiti Realmente va a quedar Para el recuerdo Yo creo que No hay ni que decir La cosa a Belén No es un descubrimiento Todo lo que ocurrió allí Pero realmente Que le hicieran estos dos penales Al Vasco y Regalá Va a quedar para el recuerdo El primero de una factura Fantástica Creo que es para un Florencio Verdaderamente Para que Regalá Porque la forma en que él se tira Y después se le hicieron de verdad Al penal El segundo de verdad Entonces Entonces se hizo justicia En las ejecuciones Exactamente Yo creo que hay mucho de eso En lo psicológico Muchas veces cuando el penal Es inventado Como el partido Uruguay-Croacia Que también hubo un penal Inventado En nuestra contra Vio que pegó en el pan No, no, no Solo me enteré Que perdió Uruguay 1 a 0 Y la otra cosa En la selección ayer No lo va a dejar así Tabárez Yo creo que Tabárez Aunque sea lo va a citar A algún amistoso Lo va a poner en otro partido Para que Andrés Scotti Tenga una despedida Un poco más feliz Porque no se puede despedir Así al futuro Y no Es una fatalidad Errar un penal ¿Vos lo viste el partido ayer? Casi todo Bueno Desperdició un penal Y al minuto lo expulsaron Ese no puede ser Tu último partido En la selección No, pero es triste Sí, es triste Ojo, es verdad Si Uruguay pierde con Brasil Y tiene que jugar Por el tercer puesto Con Italia O con España Ahí capaz que lo pone Scotti Uno trata de hacer El ejercicio libre Del periodismo acá Y uno no puede Porque acá está El aminismo entero Porque no le quiero Dar un palo Scotti No, no Scotti se tiene que ir Se tiene que retirar Y tiene que dejar La camiseta Suya Pero sabe una cosa En el museo del fútbol Para que el escarnio Lo recuerde Pero Scotti es un tipo Que tiene 37 años y medio Y es suplente en Nacional Pero está ahí Usted no puede esperar Usted no puede esperar Más de Scotti ¿Sabe de quién esperaba yo ayer? Yo no tengo a mí mismo Terrible Pero claro O sea Sí, claro, claro Para mí es un gran jugador Pero que ahora está En el final de su carrera Cosa que concuerdo Lamentablemente Para los intereses de Uruguay Concuerdo contigo Creo que Tavares Es ante todo un maestro Tiene eso de emparejar De bueno Si el muchacho es tonto Se lo espera Se le da una oportunidad Si no sabe Si no sabe que 2 más 2 Le dice 5 No lo echa a patadas En el culo Como hacían los maestros De antes Pero el maestro de ahora Como Tavares Es permisivo Y detrás del disfraz Del humanismo Está la permisividad Que nos está llevando A la ruina A la ruina A la ruina Yo le digo algo Andrés Scotti Es un gran jugador Un gran defensa Que ahora obviamente Está un poco lento Por la edad Y porque no tiene El ritmo que tenía antes Pero es un excelente jugador Que nos dio muchas alegrías Porque cuando los penales Escúcheme Perdón No perdió la valija En un viaje Que alegría te dio Convirtió los penales Contra Gana Y con Argentina ¿Cómo? El penales contra Gana Y contra Argentina Convirtió un penales contra Gana Y convirtió otro penales contra Argentina En la serie de penales Ah Pero pará No, pero tuvo partidos En la selección muy buenos Pero eso es un golero Que atacó Es más, le voy a decir una cosa Scotti Si mal no recuerdo Tuvo que entrar a la cancha A defender En el partido ese Que Uruguay Empató con Argentina En la Copa América Y después ganó por penales Y se mandó un partidazo Marcando a los delanteros argentinos Te regalan una entrada No Una entrada para el estadio La entrada me la regaló Matías Farad Y ya estás babando No Babándole a todo Es la meta Pero escúcheme Yo voy a criticar a otro jugador acá Yo acá voy a criticar a otro jugador Sí ¿A qué pasa? Es más Andrés Scotti Andrés Scotti ha hecho goles muy importantes En la eliminatoria pasada Para Uruguay también Yo al que voy a criticar Es a uno Que sí tiene que dar mucho más Que es Gastón Ramírez Fue un desastre Gastón Ramírez ayer Y estábamos jugando contra Tahiti Y Gastón Ramírez juega En el fútbol inglés Y es joven Tiene cuánto 22, 23 años Él sí tendría que rendir Mucho más en la selección Yo creo que igual ¿Entiendes? Sí, sí Te entiendo Si no logra lucirse Si no logró lucirse Contra Tahiti Es porque anda mal De verdad Deja el fútbol en la vida Claro Por eso Muy bajo Anda Gastón Ramírez Y para mí Gastón Ramírez Era el futuro 10 de la selección Pero anda muy mal ¿Sabes lo que quiero aportar de Scotti? No tiene 10 la selección No tiene 10 ahora Y no sé si va a tener 10 después ¿Qué 10 va a tener la selección? Y para mí era Gastón Ramírez Pero por ahora no pinta ¿Sabes que Scotti? A mí lo que me ha aprendido Es que hizo Fue expulsado contra Tahiti Que es como un chiste Pero fue echado por dos tarjetas de amarilla Por dos faudes Llegadas tarde O sea Llegadas tarde a un mecánico Y a un indigente de la Polinesia Por ir ¿Cómo va a llegar con Brasil? Pero le tienes que pegarle un barallo A 10 metros de distancia Y van atrás Realmente Si usted llega dos veces tarde Con un taitiano Que pobres muchachos Son 178.000 habitantes Eligen a la selección Porque son los que no están enfermos Tos convulsa En ese país O no tienen malaria O alguna otra peste Digo no murieron en un tsunami Exacto No murieron en el último tsunami Realmente Yo no sé con Neymar Cómo va a ser este muchacho Este Realmente Qué lindo partido Igual que estamos ahí Los cuatro son Italia, España, Brasil y Uruguay Qué lindo partido El de miércoles Exacto ¿Cómo? Sí Pero yo tengo información Hace rato Para dar de la selección Está viajando Pero yo tengo esa información Para darle hace rato Y usted no me da qué Ah Te pones mal Porque la da el operador Que hoy nos sorprende Pero Le dije Tengo información de la selección ¿Qué era la información? ¿Qué? ¿Se quiere información de la selección? Si la quieren Sí, la quiero Habla conmigo Habla con Álvaro Pinto ¿Con quién está hablando? No, no, no Yo estoy hablando Yo le digo La selección entrenó Hoy en el complejo deportivo El Náutico Club de Recife Y ahora está viajando A Belo Horizonte Y la FIFA Le recomendó A la delegación uruguaya Que salga lo menos posible Del hotel Que es el Caesar Belvedere Ahí se va a alojar En Belo Horizonte Y les dijeron Que les pidieron Que salga lo menos posible Del hotel Por motivos de seguridad Recordemos Que la capital De Minas Gerais Fue una de las ciudades Que vivió Protestas más violentas Durante el fin de semana Y bueno Sebastián Bausá Presidente de la AUF Ya confirmó Que la organización Le anunció Que en todo momento Habrá custodia Para la delegación uruguaya Perfecto Bueno Que no salga Tengo también noticias De la Copa De las Confederaciones Que les va a gustar A ver Igual vamos a hablar De lo que importa ¿Verdad? ¿Qué es lo que importa? Lo que se juega mañana Sí Villa Teresa Huracán del Paso Estos son los momentos lindos Ese partido Villa Teresa Huracán del Paso Yo creo que todo el mundo Tiene que ir Porque ver Esos dos Digamos Ese conflicto Que no es por la deportividad Por el desarrollo Por la mejor del ser humano Sino Aferrados Desesperadamente Por no descender Son las antifinales Que nos gustan 14 puntos En la anual cada cuadro Último los dos ¿Sabe que aparte Hay un proyecto De que no va a haber Más ascenso O sea Que el que baje ahora Puede ser que no vuelva A jugar nunca más Esto va a ser horrible Más dramatismo Eso seguro En cada lugar Puede ser para siempre Claro Porque hay un proyecto Que parece que Yo lo tenía que estar Escuchando la verdad De casualidad Capaz que Algún detalle me perdí Pero Que aparentemente A partir del año que viene La liga amateur No va a estar Más vinculada A la profesional Entonces No va a poder subir De la C a la B Claro Es como caer Es terrible Esto asegura Que mañana Hay una vida menos En Uruguay Porque Vamos a estar Cubriendo los anteces Yo no estaré aquí Pero bienvenido Usted tal vez pueda Hacerse presente Para tener un contacto Con Diego Will Y luego juegan Rentistas Miramar Rentistas Miramar Por supuesto Vamos todos con Rentistas Más hoy Por la desgraciada Desaparición física De Julio César Valerio Gloria Un abrazo para él Dicen que Rentistas No va a jugar mañana Para toda la familia Julio Valerio Porque se compone ese partido Por la espalda de Valerio Porque lo ve él al mañana ¿Ah sí? Un símbolo Un abrazo grande A todos los seres queridos De Julio Valerio Al parecer solamente Se jugaría el partido Un entrenador Que fue técnico De Perú De la selección peruana ¿Se acuerda? Y que atajó En Perú No me acuerdo Si fue técnico De la selección Fue técnico De algún cuadro Ah no No es verdad No perdón Fue arquero De la selección peruana Y fue técnico Del Sporting Cristal Y fue técnico De un club Ahí va Sí señor Bueno la noticia Que quiero darles De la Copa de las Confederaciones A ver Tire Usted se enteró Que Brasil Después del primer partido Fue robado Varios futbolistas España 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 Robaron ciertamente El sitio web Globo Esporte De Brasil Anunció Que la policía De Pernambuco Ha empezado Una investigación Para analizar Los hechos Que pasaron En el gondel Tulip Recife Palace Donde jugó Donde se alojó España Y donde estuvo La noche Después del partido No le pudimos robar Una pelota En 90 minutos Y después estuvo Tahití en ese hotel Para celebrar En la rambla Frente a la playa En un barrio Que se llama Boa Viagem Para celebrar La victoria contra ¿Voy saben Que hicieron los españoles? Que hicieron No se acostaron A dormir No creo que Yo me tocaba demasiado Contrataron Una banda de pagode Pagogi ¿Qué es eso? Es una danza Una danza Perfecta Al parecer Este portal Dice tener testimonios De empleados Y miembros De la seguridad Dice que hubo fiesta Con música Caipirinha Cerveza Y trolas ¿Sabes lo que son Los que laburan En ese hotel? Son botones Son botones Es cierto Cinco mujeres Que fueron ¿Saben a jugar a qué? ¿A qué? Una partida De strip Poker Se fueron Al otro día De mañana Y ahí los jugadores ¿Quiénes estaban? Pero el oficinista Inés Estaba también Eso es ser campeón Eso es Eso habla de los campeones Que saben lo que es La esencia del fútbol ¿Para qué es eso? No Esto habla de dos cosas Esos profesionales Un campeonato En el tercer mundo Entonces salta El botón es larga Porque el Barcelona Nunca salta nada De España Que son los mismos Es venir a tierra Sudamericana Que salta Alejandro Sí, salta Alejandro Había cámaras Que tenían filmadas Las chicas De los jugadores de España Y que hizo La Federación Española Dio cerrado el caso Está perfecto ¿Y qué va a hacer? Si no va a... Va a tener el lío Con la mejor selección Que tuvo en la historia Abutragueño Si ya juega Ya está Tiene que jugar con ellos ¿Y del bosque? ¿Participó? No Que no juguemos en el bosque Profesor Le preguntan algo por mail A ver ¿Qué opina de la Sara Carbonero Que se mandó una macana Con Cavani Diciendo que estaba sorprendida Porque Cavani no había hecho Ninguno de los ocho goles O sea que No estaba enterada Que Cavani no jugó Y bueno ¿Quién es ella? Es la novia de Casillas Periodista deportivo ¿Te acordás? Sí, sí, sí Que Casillas se comió Pobrecito Se comió banco Por esa perra ¿Por esa perra? ¿Por qué por esa perra? Una perra Esa, esa, esa ¿Te acuerdas? Casillas Que ha metido Uruguay A la selección de Tahití También había muchas apuestas Que si diez Que si once Bueno al final Ocho Y lo más sorprendente Eso que ninguno Por ejemplo De Cavani A mí me sorprende Es que Pero ¿Por qué? ¿Esa era una pregunta En la conferencia? No hablando Saliendo al aire Porque esta chica Fue la que sacó a luz Todos los líos Que había en el Real Madrid Y por eso Mauriño Lo clavó en el banco Suplentes A Casillas Le cagó la carrera Pero linda Pero linda Preciosa Linda muchacha Preciosa Bueno Diego Forlán Tuitea En el avión Por salir a Belo Horizonte ¿Qué me cuenta? ¿Usted tiene Twitter, profe? Claro El Twitter Yo sabía que usted Tuvo Twitter Pero le preguntaba Si lo sigue teniendo Sí, como no En algunas ocasiones Este Como es Tuitea ¿Y lo usa Y tuitea? Sí, sí, sí Ah, ¿sabes qué? Pensé que había sido Un arranque Muy espontáneo Que había durado Le doy el último Twitter Pelé 1 Vamos a olvidarnos De toda esa confusión Que está pasando en Brasil Pelé 2 Por favor No me entiendan mal Yo estoy 100% A favor del movimiento Por la justicia en Brasil Y después tuiteo El problema Era quién hay que Cahuetear entre dos opuestos Terrible Lo de Pelé Es terrible Es terrible Realmente Ya no sabe qué hacer Claro ¿Por qué le está Con la organización? Ya ¿Sabe cuál es El único Jugar de España Que se va a usar Con la corbata De Estados Unidos ¿No? ¿Cuál es el único Jugar de España Que salta su nombre De los 6 robados? ¿O sea que estaban infietados? Gerard Piqui Se le complicó La jugada Con Milán ¿Qué pasó con Gerard? Shakira Pobrecita ¿Y Andrés Iniesta Estaba o no se sabe? No, no aparece No tiene pinta De ser fiestero Iniesta Qué jugador ¿Sabe una cosa? Creo que es la primera vez En mi vida Que estaba mirando Un partido de Uruguay Y en un momento Empecé a aplaudir al rival Aplaudí a España Esa noche Sí, sí Aplaudí a España Así estamos En un momento Aplaudí a la selección española ¿Cómo juegan? ¿Qué lo parió? Y aplaudí a Iniesta También especialmente No vemos la pelota ¿Cómo se logra eso? Con buen trabajo Y buenas trolas Y droga Y alcohol A la noche Después de los partidos Está Claro Pero ¿Qué vamos a enfrentar? Fue en el 30 Fue en el 50 Y sigue siendo ahora Y la cocaína Mejora ahora Lo que pasa es que El 30 Había que terminar En el 50 Jugaban con Con Tahiti El partido siguiente Fue Uruguay Claro Ya está Y con suplente Y con suplente Tranquilo Bueno Tenemos avisadores No sé si vamos a la tanda Ah, tengo otro nombre Che Fábregas 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 Estaba enfistada también Mil euros de botín Se llevaron cada una Aparte de Pero para ellos No hay nada Mil euros ¿Eh? ¿Qué le importa a ellos Mil euros? Aparte Los afanaron Aparte Los embromaron Ah, ¿fueron las prostitutas Las que los afanaron? No, pero ellos sabemos Ah, ¿fueron ellas Las que los robaron? Pues anoche Ah, pero se hicieron Pelibarba Pero unos boludos Los galletas Y los enchastraron Todos Estaban una cilera No se puede confiar Los galletas Y después se quejan Cuando hacemos chistes gallegos Por favor Se han dejado robar Hasta a un campeón del mundo Lo afanan Porque es increíble Solo a los gallegos No, está quedando Muy bien parada La organización de Brasil Viene bárbaro todo Vamos con una tanda Tenemos avisadores Sabe que El escribano Robaina Está organizando un viaje Para ver los partidos De Turquía De la Sub-20 Hay que anotar Ya se anotan Los partidos De los inimportables Acá tengo todos los nombres Los inimportables ¿Dónde están? ¿Qué tienes? Ah, pero es un sabueso Este periodismo Ahora después Vamos con una tanda Volvemos Y hay un contacto telefónico Imperdible De por gol Tercera era El fútbol En su máxima Expresión Expresión Los datos Las estadísticas Y lo principal De la fecha De la mano De Bienvenido Amado Superliga de Malasia Terrenganu 0 Kelantan 8 En Eslovaquia Amistoso Trenabas 10 Dubnica 0 Pero ya son las goleadas Le mando un abrazo Le mando un abrazo Al Tachuela A Juan Manuel Benavente Compañero de Telemundo Que es fanático De las goleadas del mundo Sí, sí Le encanta este espacio Copa de Letonia El Carnicaba Perdió de local Perdón Contra el Lerona Rita 6 a 3 Amistoso En República Checa Roquicani 2 Plezen 8 ¿Y cuadro en Burkina? No, está El parate ¿Eh? En Venezuela Y en Burkina Faso No tenemos parate De cara a vos Está en la A Escendió segundo Va a jugar en primera De vuelta En la Cali De Corea del Sur El Guyenonguam 6 Dajeonan Será La próxima semana Vamos a estar informando Con nuestro pasante estrella Diego Wilkins El mercado de pasos Del mundo entero Y tiene el 8 a 0 De Uruguay Con Taiti Y el 10 a 0 De España Y también va a comenzar A cubrir las goleadas De la Liga Montevideo De Fútbol Amateur ¿Eh? Muy bien Más información Qué fuerte Tengo una información Internacional Sí Estaba leyendo En el portal Del diario El Observador Una información Titulada así Ultimátum para Cavani Que contestó enojado ¿Qué dijo el presidente De Napoli? Yo confío en Cavani Creo que es un hombre De verdad Y no creo que me la juegue Creo que se quedará En el Napoli Pero si se tiene que ir Espero que lo decida El 20 de Julio Que es cuando regresa De la Copa Confederaciones De lo contrario Le arranco la cabeza A la mierda Esto fue lo que dijo En tono de broma En tono de broma El presidente del Napoli Sí, pero viniendo De un Napolitano De un Napolitano Capaz que es amigo De la Camorra Un tipo que es amigo De los de la Camorra Dice Le arranco la cabeza Y capaz que se la arranca Literalmente Se la pongo Tras sábanas Esto fue lo que dijo Aurelio Dilaurentis A Radio Ray Hace unos días El presidente del Napoli Confesó que Real Madrid Era el único equipo Que había ofertado Para llevarse al uruguayo Y dijo que Manchester City No tenía dinero Para pagarlo Cavani es el que va a tener La última palabra Pero ya este tipo El presidente Le puso plazo Por su parte El delantero uruguayo Expresó a la Gaceta de los Sport Esto Las declaraciones Del presidente Son duras Y muy fuertes Me disgusta mucho Ahora quiero hablarlo Cara a cara Hablaré con él Como lo he hecho Otras veces Muy bien El Napoli lo quiere retener Porque trajo a Rafa Benítez Y parece que el presidente De Napoli Le prometió a Rafa Benítez Yo te retengo a Cavani Y ganamos algo Porque Rafa Benítez Era el técnico del Chelsea Campeón con el Chelsea Si traen a ese tipo Para ganar algo Una es que no tiene Mucha noticia De Edgardito Hace mucho Ya vienen varios Mensajes Pergunta por Edgardito Ya nos contará En alguna oportunidad Estamos enfrascados En la información Exacto Les tengo que contar Anda muy bien Anda bien Está siendo quinto De escuela Qué lindo Cumple 24 Qué lindo Tenemos que festejar Cumplanitas Con más le gusta Hace mucho Que no le llevo Lo de Irma Ah tiene que llevarlo Tiene que llevarlo Para que descargue Porque si no Se pone muy nervioso Tiene mucha energía Después dicen Acabo de llevar A Federico Montero En taxi A la zona de Palermo Da pena este chiquinín Lo saqué por la voz De pajilla ¿Fuiste a la zona de Palermo? Mirá Ah sí Dice que te sacó Por la voz Bueno Y luego Bueno Preguntan por el Twitter Del profe Que es Yo de esto Internet Es poco y nada Es arroba Profe Que se dejó Un cliente Que se tuvo que ir En apuros Por una llamada Inoportuna Y quedó En casa de Irma Y yo lo tomé Y así Uno de los hijos De las chicas Que es muy rápido Con internet Viola Soy balita Y todo Porque yo a veces Lo que hago Cuido los guris De las muchachas Entonces Él me armó esto ¿Cómo se dice? Pero van niños ¿Cómo van? Arroba 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 Profe Gelleravide Tenemos un contacto Profesor Con la nueva Incorporación De Nacional La primera Del año Temprada 2013 2014 Es back Jovencito Llega a préstamo Por un año Desde Cerro Nacional pagó 150 mil dólares Para que llegara Este botija Se llama Guillermo de los Santos Y ha hecho Dos temporadas Fantásticas En primera división En Cerro ¿Verdad? En Cerro Sí señor Así que bueno Veremos cómo le va Este año Nacional Para ver si El tricolor Se usa De la opción Y así sigue Creciendo En su carrera deportiva Guillermo de los Santos Está en línea El de pregó Perfecto Hola Guillermo Buenas tardes ¿Cómo andas? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Bien Por suerte Bueno ¿Contento Con tu pasaje De lo que es El Cerro Al Club Nacional De fútbol? Contento Sí Contento Es un gran paso Para la carrera Claro ¿Cómo se está dando? ¿Ya tuviste alguna práctica? No Todavía no Arrancamos el 27 A entrenar Claro Porque ahora Si tenés alguna práctica Vas a tener que jugar Un Richard con Recova Porque no quedó Nadie Absolutamente Con esta barrida Feroz Que ha hecho Arroa Barrena Que dicen Que incluso Llegó un momento Que hizo echar a H Y no pudo Sí Lamentablemente Como todo Como toda Renovación De equipo Que viene Un técnico nuevo Tiene que hacer la limpieza Pero Pero está contento De estar en ese plantel Claro Seguro Bueno Muy bien Este plantel Que no sabes Cuál va a ser Pero va a ser El de Nacional En el próximo campeonato Un equipo Que se ha quedado Sin varias defensas ¿No? Sí Como decía vos Antes Que se han depojado A varias defensas Exacto Y tengo la oportunidad De pelear Un puesto Ahí En la saga De Nacional Claro Perfecto Decime una cosa Fernanda Guillermo Perdón Apelado No sabe que preguntar No Hace unos baches Anótese los nombres Escuche Guillermo De los Santos Que ha parecido Con Gloria De fútbol uruguayo Te quería preguntar ¿Qué opinás De lo de Scotty ayer? Una de Bacle Verdaderamente No Pero ¿Cómo le va a preguntar Sobre un compañero Que va a tener Es defensa Es defensa ¿Qué cree? Que le va a arpar A Scotty al aire Es uno de los capos De plantel en la serie Deja que se la juegue Porque ya le querés Poner el cassette Antes de tiempo Y después te quejás Después esos periodistas Te mandan a tu papá Hacer notas Y te quejás Que tiene cassette La puta madre Guillermo Querido ¿Qué pasa con Scotty Haber que levantarlo Anímicamente? Porque fue una debacle Con Taiti realmente ¿Cómo lo viste? Hizo un partido Creo que Tampoco tenía Ritmos de juego Porque Poder Nacional No venía jugando tampoco Y es un partido Que en Cinco minutos Se te da vuelta todo Erra el penal Lo echan Te pasan una serie De desgracias ¿No? Si Se pasa de todo Él Le había tocado convertir El penal En la copa médica Creo que fue Y Son momentos Tenés momentos buenos Y momentos malos Lo bueno es que Sabrá aprovecharlo Claro que sí Guillermo ¿Qué le pasa? Está tentado No me interrumpas Cada minuto Retirate Retirate el estudio Retirate el estudio Pero no puedas hacer una nota así Retirate el estudio Retirate el estudio Y vos si seguís jodiendo Te vas a ver Guillermo Escuchame una cosa ¿Sabes si Lembo continúa? Todavía no sé Por lo que había escuchado De lo que se dice En la prensa Creo que no Que no iba a contar Con Lembo Perfecto Porque te estás preparando Psicológicamente Para lo que puede ser Un compañero De línea de Vax Porque darse vuelta La cara Y verle la cara A Lembo Muchacho Hay que ser un hombre Aguerrido Porque ya Te puedes sacar Después de ir Con el corte De pelo nuevo Que tiene Te puedes sacar El partido Completamente Una imagen así Pero tal Como parece La película De Federico Álvarez Escuchame Bueno ¿Y cuál es tu ilusión? ¿Qué pensás? Bueno Vas con la idea De poder salir Campeón uruguayo Llegar a Algo grande ¿Cómo lo estás viviendo Procesando por dentro De esto? ¿Hola? ¡Ay! Llegó el estado ¿Y cómo no le va a cortar Con los disparates Que está diciendo? Habrá cortado Y ahora te quedó solito ¿Se arreglan usted De mano a mano? Porque usted no se echó Ahora es un placer Ahora es un programa ¿Qué querías? ¿Decir algo? Me retiro ¿Qué querías decir algo? Me estaba afuera En el estudio ¿Cerrá nomás? Sigo afuera ¿Hola? Jamás Julio salió también Tenía que hacer La llamada ¿Hola? Ah Pará, pará Tengo una información Fue un rival Fue un rival Fue un rival muy duro Para muchos Pero Ahora hay que mentalizarse Para ser campeón ¿Cómo lo estás viviendo esto? Sí Es un desafío lindo Afrontar Porque Como Al pasar un cuadro grande No es la misma responsabilidad Que tenía Claro Si bien El sueño O el objetivo De cualquier cuadro Es salir campeón Este va a ser Más difícil Y más lindo Por ser un cuadro grande Y que tiene la obligación De salir campeón Claro Y debe ser bravo Me imagino Yo no sé Si a ustedes Cuando regresan jóvenes Le dan charlas A algunos referentes del equipo Ya lo irás viviendo O a algunos de los dirigentes Pero realmente Cuando uno entra A un cuadro grande En cualquier cargo ¿No? Fuere técnico O jugador de fútbol Mira lo que le pasó A Polilla A Silva Este Que 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 situación terrible ¿No? Porque él Se fue de Peñarol Eh De esa manera ¿No? Llevándose una carretilla De Petrodólares Pero Quiero decir A lo que iba es Realmente debe ser difícil Para ustedes mentalizarse Porque Cuando tú estás en un cuadro Como Cerro Por ejemplo Cualquier cuadro Menos Nacional de Peñarol Tú De alguna manera Cuentas con la complicidad De una hinchada Que es algo familiar ¿Verdad? Gente que sigue Que está cerca Que tiene una comprensión Si tú eres jugador De Nacional de Peñarol Te enfrentas Ya realmente A lo que es El pueblo uruguayo En su peor expresión ¿No? En lo que es Realmente Gente de mierda Que está Permanentemente Permanentemente Exigiéndote Que salgas campeón Sí Somos Somos eso Los uruguayos Unos enfermos Mentales Que permanentemente Estamos exigiendo Ser campeones De una manera Delirante ¿Tú lo tienes claro eso? Sí Porque Al venir de Cerro Un cuadro de barrio Creo que están Están siempre Siempre contigo Y están siempre al lado Y no la misma cantidad Que Nacional O Peñarol Acá puede ser Una cosa increíble Es que no terminar De hablar Una vez Una vez Quiero decir Porque ya hace 50 años Que va a perder el mismo partido Y el chiquirismo Atra Nacional Acá Tú puedes vivir Algo increíble Como el pelado Peña O por decirte otro Coquito Rodríguez Gente que Por una cuestión Mágica Porque no está el cerebro En eso Está la emoción Es adorada Pueden matar A un niño Dos años En el círculo De Centenario Y la gente Lo adora igual O ser un buen jugador Pero por ahí Cometiste un error Que si yo Te comiste un gol Y quedás en el ostracismo Para siempre Tú sabes eso ¿No? Sí Es muy cambiante El fútbol Pero que Podés pasar De ser El ídolo De todo A tener una tarde mala Y ser el peor de todo Pero eso Todo jugador es consciente Hay que Hay que Hay que hacer Lo mejor Lo mejor de uno Dar lo mejor de uno Para que Para que eso no suceda Y no sea lo otro Que siempre Tienen para adelante Claro Guillermo Con 22 años ¿Tenés el liceo terminado? ¿Estudiás algo? No estoy estudiando Dice hasta quinto liceo Muy bien Ah Va bien Vas por buen camino No es necesario terminar Te digo porque Nosotros con bienvenidos Somos la tesitura Que Los libros son una cosa Y el fútbol es otra ¿Verdad? Está perfecto Bueno Querido Guillermo Deseamos lo mejor El mejor desempeño Y que sea Sin duda Un buen campeonato Para nacional Fila que tú Integrarás a partir de ahora Enhorabuena Bueno Muchísimas gracias Y esperemos hacer Una buena campaña Ahora en lo lindo Que se viene Cómo no Perfecto Que te vaya muy bien Muchas gracias Igualmente para ustedes Un abrazo Gracias Bien el pibe ¿Qué pasa con los jugadores? Usted estuvo bien En preguntarle si estudiaba Porque Un pibe de 22 años Ahora te contesta Como si fuera un profesor A mí mismo Me deja un poco atribulado Por la corteada De mis propios conceptos ¿Eh? No lo sé Falta Falta Picapedrero Falta gente Como le gusta A unos jugadores de fútbol Que No tiene por qué ser Ninguna luz ¿Verdad? Sí Vamos con los compromisos Comerciales Ah Y después le cuento Lo de Poyet Y el último contacto Y me cuenta Exacto Vamos con la música Por favor De los compromisos Comerciales Jorge Da Silva Se despidió de Peñarol Sin ofertas De otros clubes Porque él Así lo quería Estaba cansado Ya no podía darle más A Peñarol En este momento A las pocas horas Se saca una foto En Dubái Con dos jeques Sosteniendo la camiseta De su nuevo club www.turbanardecida.com Tiene todo lo que necesitas Más piedras Lanzallamas Cócteles Molotov Alquitrán Para pintadas Bolsas de orín De 5 y 10 litros Porque Da Silva Ya no está Pero algunos De sus familiares Continúan en el país ¿Qué fue? Turbanardecida.com La página que odia Bonomi Pero ama Su esposa Y todos los hinchas Peñarol Que fueron a votar Por ella En las elecciones De MPP Vamos con el siguiente Dillo A la musicita La musicita comercial Que vende La que vende Pero es la que vende Ahí está No lo tiene Bueno Andá a ver A tierras turcas A la selección Sub-20 Robaina Travel y Turismo Te lleva A un viaje Lleno de aventuras Y nuevas experiencias Donde vas a encontrar Los secretos Más recónditos De oriente En un viaje Inolvidable 18 horas En ómnibus El mejor alojamiento En albergue Del Chuy Y allí En LSD Gigantes En tiendas Damasco Y supermercado Verde Amarelo Veremos los dos partidos Que faltan Podrás apreciar Los encuentros Rodeados de oriundos Turcos Y de otros puntos Medio Oriente Robaina Travel y Turismo Mundial Sub-20 Turquía 2013 Con una funda Para almohada teca De regala Muy bien Muy bien Y tenemos un contacto Fantástico Impresionante Se viste de gala De por gol Para recibir A un entrenador uruguayo Ex jugador Gloria De nuestro deporte Una gloria Una gloria Que estaba Le pasó algo increíble La gente lo debe conocer Ya la historia Pero se la contamos Rápidamente No porque es noticia Él nos lo relata Estaba ayer comentando Para la BBC Aparte para la BBC Sí Imagínense El partido de Uruguay Con Tahiti Y en ese momento Sabe de que se entera Profesor Que lo habían echado De su cargo De técnico Del Brighton And Hobb Albió Una cosa impresionante Como a los ingleses Con tanto que se jactan De la ética Han hecho cualquier Porquería en el mundo Y siguen actuando De esta manera ¿No? Es lamentable ¿Y sabe quién está en línea? No me digas Gustavo Poyet Lo escucha desde Inglaterra Profesor Hola Gustavo Poyet Profesor ¿Cómo le va? Pero Gustavo Querido ¿Cómo está? Nosotros siempre Con ganas de hablar contigo Esta vez por una noticia Que es un poco Nos ha dejado pasmado Hablaremos de ella un minuto Y nos contarás un poco más En qué estás Este Sobre todo Tu trabajo Que venías haciendo Con juveniles Y no sé si lo continúas En Uruguay Pero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tú Allí en Inglaterra? Bien Sigo un poco sorprendido Pero bueno Estas cosas Pasan en el fútbol Así que se aprende de todo Es impresionante lo que pasó Muchas veces se dice Que la gente se entera De un despido Por la prensa Pero tú bueno Con el agregado Que estabas en ese momento Actuando periodísticamente Durante una comunicación De la propia BBC Y allí Se da la noticia De que tú Ibas a ser cesado Este Y la escuchaste en vivo ¿Cómo lo viviste? Sí Fue más o menos De que Había empezado La El El programa Para comentar Los partidos El partido de Huaytaiti Sobre todo Según Y Cuando empezó El partido En ese mismo momento A las 8 horas local De acá Se dio la información A nivel periodístico Entonces yo estaba ahí No Como bien se sabe En un programa de televisión Uno no puede No puede tener el teléfono Para recibir nada Y bueno Me dieron la información ¿Hola? ¿Hola? Basta ¿Se entrecortó un poquito así? Te dieron ¿Qué pasa? Esas cosas que uno piensa Que no le pueden pasar a uno Increíble Increíble Y bueno Y luego hablaste con la dirigencia Imagino Y bueno Y ahí Y ahí aclararon los términos Bueno Hablar mucho No Porque Está todo En medio De los abogados O sea que Que mucho con ellos No pude hablar No sé La verdad Ya veremos Qué pasa Ahora tengo que apelar La decisión de ellos Evidentemente Hay un tema judicial De por medio Que es complicado Pero Aprendiendo Como te digo Aprendiendo Qué impresionante Gustavo ¿Seguís vinculado a actividades Con juveniles Y con niños Particularmente En Uruguay O estás a full En Inglaterra ¿Estás a full en Inglaterra Con tus actividades allá? Sí No Estoy a full acá Lamentablemente Tuve que Alejarme De aquel proceso Espectacular Que habíamos empezado Claro En el cual había gente Muy muy importante Pero no Debido a todo Primero a la distancia Y al tiempo Que uno pasa entrenando Es complicado Seguro No fue posible De todas maneras Entre muchas cosas De las que tú Siempre Has comentado Y te hemos visto En varias entrevistas Me gustaría Que repasaras Si te parece oportuno Algún comentario Estadístico Que has hecho Alguna vez Sobre La cantidad de pibes Que de pronto Se dedican al fútbol En esta enfermedad Que tenemos en el fútbol En Uruguay Tú que has vivido En otro lado del mundo Lo sabrás apreciar Y comparar Estamos como pasados De rosca Con el fútbol Y entonces Claro Mucha gente Aspira Que sus hijos Y los propios chicos Se dan manija Con una carrera futbolística Y sin embargo Recuerdo Haberte escuchado En más de una oportunidad Poner paño frío Sobre esta situación Y decir Bueno pero Respecto de los que Realmente llegan Y tienen oportunidad De jugar a fútbol Profesionalmente Son escasísimos Al lado de los miles Y miles Que se frustran Por el camino ¿Verdad? De todos ellos Cuales llegan A la primera división En Uruguay Y pasan a ser profesionales De ese 014 Solo una minoría Son los que realmente Pueden hacer La diferencia económica Lo que hace Es que El chico que empieza A los 5 años Por más que no es 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 Por más que tenga condiciones Por más que sea Diferente al resto Igual sigue teniendo Una posibilidad mínima 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 De lo que nosotros Llamamos en Uruguay Salvar a la familia ¿No? Económicamente Cosa que A veces Perdemos la cabeza Y como somos Los uruguayos Me incluyo No me quiero sacar De la bolsa Porque somos así Siempre pensamos Que el hijo nuestro Es uno de esos ¿No? Y que ese va a ser El que va a llegar Y empujamos Y obligamos Y presionamos Y me imagino Que el que juega De golero Porque tiene que Atajar muchas Así es el mejor O el que juega Delantero Tiene que meter Todos los goles Y no dejar Patria a nadie Para ser el mejor Y eso Deja por el camino A muchísima gente Frustrada A muchos chicos Que a los 12 años Principalmente Cuando se acaba El babyfootball Viene una frustración Ahí personal De que no pudieron Llegar a un equipo A ningún equipo Profesional Y son muchos Son miles Y creo que hoy en día Con todo lo que hay De la presión Y la vida La forma de la vida El tema económico A veces perdemos Un poco la noción Y nos pasamos ¿No? Para el otro lado Gustavo ¿Cómo estás viendo? Te saco el tema Te pido una reflexión Breve pero general Sobre la selección Uruguaya actual ¿Cómo estás viendo Este proceso? Viste que acá Se vive Bueno, fue impresionante Lo que ocurrió En Sudáfrica En la Copa América Luego un poco frustrante Parecía que nos encontrábamos Con la selección En la que estábamos Más habituados Los últimos años Y ahora bueno Este repunte El último partido Venezuela y demás ¿Pero cómo ves El proceso en general Este de Tabárez Y de la selección actual? Bueno, primero Pasé los mejores años De mi vida Como uruguayo ¿No? Porque fue un placer Ver a la selección En el Mundial Y a la selección En la Copa América Fueron momentos Como uruguayo Que son difíciles De quejar Porque la verdad Que disfruté un montón Y me Me dieron una alegría enorme Después el bajón Sí, nos preocupa a todos Te haces todas las preguntas ¿No? Uno de afuera Se hace las preguntas Como cualquier hincha Habrá que cambiar o no Pero Lo principal acá Y ahora hablo Del punto de vista Del entrenador Creo que hay que hacer Justo con el maestro ¿No? El maestro Mantuvo la base principal Mantuvo la tranquilidad Que era lo que se necesitaba Confió en la gente Que le dio tanto resultado Y creo que ahora repuntó O sea, si dejamos de lado El primer tiempo con España Creo que la selección Ya está a otro nivel Se ve un poco Cosas que se vieron Durante el Mundial Y de la Copa América O sea que Espero que pueda seguir Sobre todo en este partido Contra Brasil Claro Y que eso nos dé Bueno El empujón final Para terminar Las eliminatorias bien Y clasificar el Mundial Perfecto Exacto Gustavo Antes de despedirte Porque si nos termina El programa A las seis Quería preguntarte Por el episodio este Que pasó Contra el Crystal Palace Que nosotros No estamos muy informados De fútbol internacional Inglés ¿Qué fue lo que sucedió Puntualmente? Bueno Para definirte Las palabras Que se pueden decir Por la radio Hubo un incidente En el vestuario Visitante En el cual Podemos decir Que la persona Que tuvo necesidad De ir al baño A hacer Como que decíamos Antes A hacerlo malo Sí Este No lo pudo hacer En el lugar indicado Que es Dentro del Water Y lo Por alguna razón Lo hizo afuera Vamos a dejarnos Ahí Ustedes lo pueden traducir Es como si hubiera hablado En inglés ¿No? Sí, sí No, no, no Está tan clarísimo Uruguayo Qué impresionante Qué impresionante Miren los ingleses Qué fantásticos Qué maravilla Es increíble Eso Yo quedé impactado Gustavo Qué regalito Para el equipo rival ¿No? Cuando llegó Me recordaste Ahora que hablamos De Inglaterra Me recordaste Una situación Que tuvo Leinecker Jugando contra Italia Que realmente Tuvo que ir al baño Durante el partido En el pego mundial Se refregaba Con el Italia 90 Claro Accidente del deporte Bueno Gustavo Te mandamos un gran abrazo Sos un uruguayo Que nos representa Realmente De la mejor manera posible Probablemente mejor De lo que nos merecemos En Londres En Inglaterra Y te mandamos Un gran abrazo Decirte que somos Seguidores tuyos Desde la primera hora Y te deseamos Lo mejor Que seguramente Está por venir Muchísimas gracias Un abrazo a ustedes Un abrazo Gustavo Un fenómeno Un gentleman Un uruguayo En Londres De eso que da gusto Bueno muy bien Nos vamos Nos vamos Porque terminó el programa No tenemos más tiempo Un programa de lujo Cerrado por el señor Gustavo Poyet Esto ha sido De parkour El programa de los comentarios No se merecen Se hacen Y el miércoles Contra Brasil Pero antes Mañana La que nos gusta La que duele La desesperación De dos titanes Porque tal vez Se juegue El resto de su vida En la C El que desciende Villa Teresa Huracán del Paso de la Arena Para ellos Nuestro saludo De parkour Móvil del BAC El lubricante Del transporte Para maquinarias Omnibus y camiones Le pidió a Patricia Wolf Un verdadero camión Que te cuente esta promo Escuchame Esto te va a encantar Comprando 20 litros De lubricante Móvil del BAC Te llevas un gorro divino Y una bufanda de regalo Y si compras Un tambor De 200 litros Un chaleco térmico De microfibra Espectacular Y a las mujeres Nos encantan Los hombres de chaleco ¿Sabías? Mirá el chaleco Esta promo rinde más Porque es de Móvil del BAC El lubricante Para servicios pesados Más vendido en el mundo Líder en tecnología E innovación Móvil del BAC Larga vida Para tu motor Reclama esta promo En estaciones Esos de todo el país Lubricentros Casa de repuestos Y agroservicios Válido hasta el 17 de agosto O hasta votar stock Segunda pelota Seis minutos pasan De las seis de la tarde Es que casualidad Nos despedimos Jorge Quiero decirte Volo Ay te metiste una papa en la boca No 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 Quiero decirte Volo Que con las horas soca El mañana Cuando es el miércoles Rompemos la boca Miércoles El miércoles Rompemos la boca Jorge hablás distinto Es porque tengo una Lace en la boca La Lace no es todo Probá la sensación De hablar con la Lace en la boca Cambia todo Cambia tu visión del mundo Porfi 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 Una Lace en la boca Es excelente Excelente mi interpretación Mi interpretación del Cheto Creo que es de las mejores Que hay Mariano está Mariano Pidó Estás reunido con los directores Nos vamos Bueno Se dieron cuenta Nos vamos Gracias Nos vemos mañana Como siempre A partir de las 15 horas Pachi Andión En la lengua larga Abre palabra